Música Bueno, para este video vamos a trabajar varios temas importantes relacionados con el tema de animación el primero es rigging, el segundo es skinning y el tercero es animación y algo pues sobre el tema de los principios de animación y los tipos de claves que vamos a tener, esto basado en los dos libros de Illusion of Life o Animation Survival Kit de Richard Williams y Ollie Johnson entonces básicamente vamos a comenzar, primero que todo pues aquí tengo un modelo que he conseguido en internet, realmente este modelo tiene serias dificultades porque tiene una cantidad digamos muy grande de triángulos en este caso pues yo ya lo he corregido y les quiero mostrar aquí pues básicamente con nuestra herramienta editable Poly aunque este fue hecho con Mesh tenemos la posibilidad de identificar donde están esas posibles imperfecciones y hablo de imperfecciones porque generalmente lo vamos a llevar a un programa como Z-Bruce como Moodbox o incluso lo vamos a llevar a un software como Substant Painter para texturizarlo, sin embargo en Substant pues no hay problema con el tema de los triángulos pero en los otros dos si lo vamos a tener entonces siempre a la hora de trabajar un sistema de modelado que se va a basar con un Subdivision Surface es decir con un Turbo Smooth o un OpenSub Deep es muy importante mantener todo en forma de Quad aquí en 3D Max en la pestaña de selección una vez después de haber agregado Edit Poly lo que nosotros podemos hacer es entrar en seleccionar y decirle bueno muéstrame lo que no es Quad y miren que son demasiadas imperfecciones lo que tiene esto aquí efectivamente no es Quad porque está cruzado una de las cosas que nosotros podríamos hacer como para tratar de mitigar un poco el problema es devolvernos aquí a Modeling entrar en la opción de Geometry All y darle Quadrify All entonces muchos de los elementos que se veían como triángulos pues efectivamente se pulen y obtenemos una malla de pronto más poligonal como basadas en Quad pero si regresamos al tema de la selección por No Quad volvemos a Selection, le damos Select y le decimos No Quad pues efectivamente vemos que se redujo notoriamente la cantidad de elementos que tienen problemas pero tenemos algunas inconsistencias en ocasiones entonces más que ponerme a trabajar con este archivo lo que yo he hecho incluso miren que tiene doble malla en algunas partes está abierto y se ha generado como una malla un poco extraña ahí entonces lo que voy a hacer en este momento es olvidarme de este archivo y les voy a mostrar básicamente como lo he pulido en este momento pues ya tengo el último modelo ya corregido tiene todo basado en Quads o sea que a esto perfectamente le podemos aplicar una técnica de Subdivision Surface en el caso mío pues estoy utilizando OpenSubdip que es una herramienta también para utilizar este tipo de subdivisión en este momento la vista está aislada pero generalmente lo que está haciendo al poner una iteration es esta subdivisión y básicamente así vamos creciendo lo mismo que hacíamos con el TurboSmooth y miren que perfectamente se comporta no hay ninguna imperfección así lo suficientemente grave en cuanto al tema de la topología entonces voy a reducir esto voy a apagar el OpenSubdip y me voy a quedar únicamente con la malla original al fin y al cabo lo que vamos a hacer inicialmente es crearle el armazón del esqueleto a través de las opciones que trae Max para generar huesos en este caso la tenemos aquí en el panel de creación categoría de System y aquí está Bonds entonces lo que voy a hacer es empezar a construirle los huesos sin embargo es muy importante tener en cuenta que este elemento yo ya le he creado una iluminación por lo tanto también le he puesto un piso un piso ahí como estudio de televisión y también le he puesto algunas texturas esas texturas están construidas para que Arnold nos las pueda mostrar aquí el Arnold generalmente no se está viendo es porque tengo o tenía activada la vista interactiva primero y eso consume muchos recursos ¿qué le he hecho a este modelo? además de pulirle la malla pues le hice unas UVs en este caso pues aquí tenemos todo el tema de las texturas de este modelado vamos a verlas UVs una vez después de haber colapsado la malla no importa solamente es agregar el modificador que nos permite generar las UVs de manera personalizada no el WMAP sino el UNWRAP y en este caso entramos en el editor de UVs que trae el Max y aquí las tenemos tenemos básicamente estos seams estas costuras o estos cortes que representan digamos cada una de las partes de la figura no he entrado en detalle a soldar digamos las costuras de esta pata con la otra sino que lo he dividido tanto por la parte frontal como la parte trasera entonces tengo unos cortes de pronto muy bruscos y muy poco digamos organizados para el tema de texturizada pero le he dado mayor prioridad al tema de la cabeza y al tema de la parte superior del caparazón igual a la inferior en este caso pues no tenemos cortes que nos interrumpan voy a mostrarles aquí más o menos como sería la base color vamos a darle aquí la base color miren que ahí tendría todo el tema de la textura la textura que se le ha asignado esa textura la construí en este software que se llama Substance Painter y la construí a partir digamos de algunos materiales que vienen predefinidos en el software en estos que se llaman Smart Material aquí tenemos diferentes estilos de pronto muy industrializados algunos son orgánicos pero son pocos pero este es el paquete básico con el que trae esta licencia educativa entonces lo que tengo en este momento pues es una serie de capas que inicialmente al aplicarle este material pues lo que tenemos es un ajuste perfecto porque lo que yo he hecho en teoría es crear las UVs miren las mismas UVs que teníamos en Max ahí están representadas entonces perfectamente yo puedo pasar un trazo un trazo sobre una capa y pintar acá que enseguida les voy a mostrar y les voy a mostrar como fue el proceso F2 voy a presionar acá para verlo maximizado de pronto tengo aquí oculto el fondo esto tiene un fondo activo también para uno poder ver un entorno pero en este caso lo voy a apagar y lo que voy a hacer es activar cada una de las capas en esta primero me concentré como en el tema de la piel la idea inicial con esta parte digamos sucia era como efectivamente trasladarle un mugre a esa parte y que todo el tiempo estuviera muy sucia el escarabajo muy sucio el escarabajo luego pues decidí optar por otro camino y darle más como este efecto brillante que tienen en los caparazones nuestros bichos y finalmente pues empecé como a moldearlo con otra estructura mucho más detallada aquí ya lo que empecé fue a generar este tipo de detalles con el caparazón y con las patas bueno aquí ya le inserté digamos otro tipo de textura y así sucesivamente fui como creando cada una de las capas miren que en la parte de abajo ya me olvidé del tema de la suciedad y lo que hice fue poner una lámina más fuerte, más fina y recuerden que en este software pues uno generalmente lo que puede hacer es construir todo a partir de detalles por ejemplo si yo creo una capa nueva en este caso podría crear una capa que me rellene todo el espacio y yo puedo decir bueno quiero pintar solamente color entonces en este momento el canal o la brocha que yo vaya a utilizar solamente va a trabajar el tema de color entonces bueno en este momento no me di cuenta donde creé esa capa o donde construí esa capa creo que se metió acá la voy a borrar vamos a darle control z ahí un par de control z me voy a parar en la parte de arriba y voy a crear mi capa ahí está fill layer entonces en este momento decido que voy a pintar y digamos que color entonces al pararme sobre la capa efectivamente debo activar la brocha en este caso bueno esto es una capa de relleno entonces automáticamente todo lo ha rellenado con un color yo podría crear una capa que no es de relleno sino simplemente una capa para colorear en este caso tengo la capa que rellena completamente que fue la que acabé de hacer y la capa que genera simplemente para que nosotros la empecemos a dibujar por ejemplo yo podría decirle quiero pintar solamente color entonces ahí efectivamente estaría generando este tipo de color porque es lo que me indica la brocha entonces digamos que le voy a poner un tono morado y empiezo como a colorear la malla de esta manera entonces ahí estaría que quiero pintar relieve entonces deshabilito en este caso este y efectivamente creo por ejemplo un normal y puede ser un hate para poder empezar a colorear relieve el asunto es que tengo que decirle si lo voy a hacer un relieve hacia arriba o un relieve hacia abajo negativo o positivo y ya ahí empiezo a generar los relieves de hecho pues miren que el relieve que estoy generando se está sumando a lo que ya le había hecho y puede que estemos viendo digamos este efecto un poco extraño pero lo importante es que nosotros tengamos acá la certeza de que tenemos la posibilidad de ir pintando las partes de nuestro objeto de diferentes maneras esto simplemente como una demostración ligera de que fue lo que hice pero lo importante es que no descarten este software como una herramienta muy 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 buena para el tema de texturizado este es el texturizado que le hemos dado a nuestro bicho posteriormente todas esas texturas se han exportado a través de esta opción después de darle obviamente a esto hay que hacerle un bake inicialmente para que asimile todas las UVs y todo el tema de los relieves y la iluminación y obviamente eso fue lo que lleve a Max estas son las texturas que me he exportado para cada canal esto es lo que llamamos texturas PBR o materiales PBR que básicamente les dedicamos un tiempo especial a cada uno de los canales como se comportan los brillos como se comporta el color como se comporta en el caso de este material de Arnold el Metal Ness y todas las demás especialmente el relieve y lo demás nuestro bicho entonces en teoría es este voy a ocultar voy a quitar el unwrap voy a ocultar el sin fin voy a ocultar nuestras luces aquí y me voy a quedar solamente con nuestro elemento para poder empezar a trabajar el tema del rig entonces a partir de este momento pues empieza el ejercicio oficial del rig no sin antes mostrarles como quedó la imagen renderizada al final de nuestro nuestro bicho voy a regresar aquí creo que ese está en Vero y aquí en renders vamos a abrir este último que fue realmente el último esta es la imagen renderizada ya del bicho con una iluminación básica de Max con luces de Arnold y con todas las texturas pues ya manifestándose de una manera adecuada yo he optado por no mostrarla mientras trabajamos por eso le puse visualización performance y no digamos estándar o high quality y de esta manera pues siempre la vamos a ver gris pero a la hora de renderizar pues ya sabemos que lo tenemos con este acabado ahí está bueno en este momento lo que voy a hacer es irme a la vista lateral perdón lateral y analizar nuestra figura en este momento tengo el cuerpo de nuestro bicho que efectivamente tiene un aguijón tiene otra parte que controlaríamos como la cadera tiene otra parte que sería la cabeza pero entre la cadera y la cabeza hay una zona que podríamos llamarla para el cuello entonces vamos a ponerle un hueso para la cadera un hueso para el cuello y un hueso para la cabeza y finalmente otro huesito que va a controlar el aguijón o la parte del trasero de nuestro bicho entonces para eso pues vamos a ir a la herramienta de huesos por aquí está en panel de creación System Bonds que también lo pueden encontrar aquí en animación Bond Tools y podríamos darle Bond Edit Mode o perdón Create Bonds para activarlo Bond Edit Mode es para editar el tamaño y finalmente aquí en en Create nos vamos a Standard perdón a System y aquí está Bonds básicamente entonces lo que vamos a hacer es trabajar con los huesos voy a empezar a crear entonces un hueso más o menos desde aquí a ver desde aquí hacia acá más o menos entonces ahí tendrían nuestros primeros huesos los huesos se construyen como si fuera una línea de Max es decir lo que estoy haciendo cada vez que hago clic es como poner un nodo como un Vertex entonces voy a poner otro nodo aquí que me represente el cuello y finalmente otro nodo aquí para finalizar la cabeza el asunto es que cada vez que hacemos clic se genera uno nuevo y uno nuevo pero la única forma de soltarnos de ahí es dando clic derecho entonces ahí tendríamos los tres huesos inicialmente voy a presionar Shift Shift G de geometría para ocultar la geometría ahí está ahí estaríamos viendo solamente los huesos lo primero que yo recomiendo a la hora de trabajar el tema de Rigging es efectivamente cambiarle el nombre a las piezas en este caso digamos que este va a ser Boncadera vamos a ponerle Boncadera eso es y finalmente tenemos un hueso que nos ayuda a finalizar el hueso anterior es decir sin la construcción de este pues no hubiésemos podido determinar que tan largo era el hueso de la cabeza pero es necesario sobre todo cuando vamos a aplicar cinemáticas inversas y directas que es un tema que les mostraré a continuación entonces en este caso pues acabo de crear ese hueso pero lo eliminé pero miren que hay una función que realmente lo vuelve a construir ahí está de todas maneras voy a hacer Control Z para dejarlo pero este hueso no va a participar dentro de nuestro Skinning o asignación de huesos pero si va a estar ahí como un elemento importante para alterar el tamaño del hueso y eso es lo que les quiero mostrar por ejemplo cuando ustedes ya tienen esta cadena de huesos tienen que tener muy claro una cosa que los huesos se pueden construir con cualquier figura sean cajas sean líneas lo que queramos pero esto tiene una particularidad y es que efectivamente el objeto ya está emparentado cuando yo giro este hueso pues los demás van a reaccionar este podría ser el abuelo el tatarabuelo este sería el abuelo este sería el papá y finalmente el más chiquitico que no hace parte de nuestro trabajo pues sería como el hijo ya tienen un trabajo previo con esta herramienta es decir este se emparentó a este finalmente de este se emparentó a este y de este se emparentó a este eso es lo que nosotros tenemos aquí en este árbol es decir un asunto de jerarquía recordemos que si no vemos el árbol es porque estamos en modo capas en la parte inferior entonces lo ideal es siempre estar en modo jerarquías y de esta manera tenemos como están jerarquizados nuestros huesos entonces lo que voy a hacer aquí simplemente es darle cabeza vamos a ponerle cabeza end como referencia a ese hueso que está pegado a la cabeza pero no no va a participar en nuestra estructura ahora bien si alguno de ustedes quiere cambiarle el tamaño del hueso por ejemplo yo quiero hacer que el hueso la cabeza sea más grande miren que realmente no hay forma de estirarlo como lo hacíamos ahora porque ya lo finalizamos para eso está la opción de bone edit mode recordemos que esa opción está acá en bone tools entonces ahora sí con esta opción activa estamos en modo edición de huesos que significa que con nuestra herramienta mover simplemente al deslizar uno de los huesos se va a controlar el tamaño del hueso anterior por eso es importante el bone end entonces miren que de esta manera ustedes pueden reajustar los huesos que más tenemos aquí en bone edit mode pues a pesar de estar editando los huesos también tenemos opciones más abajo que son por ejemplo eliminar un hueso de la cadera de la cadena perdón y se vincularía el del cuello directamente a la cadera y desaparecería perdón el de la cabeza a la cadera y desaparecería el del cuello refine que básicamente es darle click como si fuera una línea y dividirlo a la mitad disculpen ahí que se activó la malla ahí está vamos a ocultarla de otra manera para que no tengamos esta dificultad control z voy a hacer aquí un par de control z y voy a ocultar esto ahora sí el refine mirenlo ahí refinar los huesos y de todas maneras todos quedarían organizados dentro de la cadena es decir en el cuello han aparecido nuevos huesos y así sucesivamente entonces lo importante es que nosotros sepamos que son controles controles adicionales para controlar que valga la redundancia para tener digamos una especie de dominio sobre todo el tema de la cadena de huesos que creamos hay opciones de mirror que vamos a utilizar más adelante hay opciones de delete que básicamente es como suprimir y romper la cadena y listo por el momento pues son como las más relevantes en cuanto a la forma en cuanto a la forma del hueso pues cada uno cada uno de los artistas o las personas que trabajamos en rigging determinamos que apariencia va a tener el hueso en este caso miren que la apariencia de nuestro hueso son como cajitas eso no va a afectar en nada pero básicamente en Max existe este módulo como para darle un armazón de pronto más parecido a la geometría en ocasiones eso puede ahorrar tiempo sin embargo yo les recomiendo siempre que vayan a hacer skinning es decir asignar que va a mover el hueso lo hagan manualmente vertex por vertex pero aquí podríamos ayudarle a entender al skinning como es el volumen de la malla que va a dominar este hueso entonces yo puedo habilitar básicamente estas aletas miren se llaman fins también lo pueden encontrar aquí en el panel modificar para alterar esas aletas le voy a activar las aletas a todos los huesos para que los tengamos así completos tanto aletas a los lados como hacia arriba y como hacia abajo cada una se puede aumentar su tamaño adicionalmente se le puede hacer un comienzo de afilar en un lado y otra parte para afilar en el otro lado y de esta manera pues vamos como dándole un aspecto diferente a nuestros huesos voy a dejar el de la cabeza y el del cuello así de pronto el de la cadera así lo voy a estirar un poco y lo voy a afilar un poco y de esta manera pues tendríamos estos huesos sin embargo lo más interesante de esto es que nosotros podamos habilitar nuestra malla en este caso nuestro modelado presionar alt x bueno con la opción de performance el alt x no funciona muy bien entonces voy a volver a standard ahí lo tengo ya en standard entonces miren que ahí lo tenemos y lo que voy a hacer es tratar de complementar el espacio que van a cubrir nuestras zonas más o menos que si se pasa un poco no va a afectar entonces más o menos con esto le vamos ajustando el tamaño al hueso para que podamos tener algo similar a la geometría que se va a dominar en este caso bueno voy a verificar una cosa aquí en este momento estoy notando como una especie de torsión en nuestros huesos o en nuestra malla y la voy a centrar de todas maneras es muy importante tener en cuenta que como este ya tiene una especie de ojos voy a tratar de vincular esos ojos temporalmente los voy a vincular o en este caso lo voy a agrupar todo vamos a agruparlo aquí todo y lo voy a centrar en x ahí está y en y ahí está bueno vamos a mirar que pasó ahí vamos a mirar esto porque no mueve ah ok esto está asegurado de alguna manera vamos a mirar lo que está sucediendo acá estoy en modo edit mode ahí está le voy a dar cero en x cero en y y cero en z bueno de todas maneras todavía sigue fallando vamos a mirar que pasó en front activar aquí y vamos a verificar si de pronto esta malla ya tenía un esqueleto asignado no está bien ahí está no sé que estaba fallando vamos a mover también los ojos entonces retomando retomando realmente olvidemos lo del grupo que les dije ahorita simplemente voy a tocar estos elementos y les voy a decir que lo descan a la malla temporalmente a la geometría para que cuando yo seleccione la malla le pueda decir que se vaya a cero ahí va y los ojos también se vayan una vez los haya reubicado ahora sí perfectamente los puedo desvincular nuevamente con este candado para que ya no le descan a la malla lo único que me faltaba acá importante para todos era tratar de centrar nuestro modelado para que quede en la misma posición donde teníamos los huesos bueno ahora bien ya ha centrado nuestra malla voy a continuar en la vista lateral creando el segundo hueso que comienza como un elemento nuevo en este caso no voy a hacer clic sobre el otro hueso miren lo que pasaría cuando uno intenta crear un hueso nuevo y por accidente toca otro hueso se va y se conecta donde finaliza este hueso entonces lo ideal es que ustedes lo hagan por aquí a un ladito y lo construyan de esta manera es decir vamos a tener que crear este hueso para nuestra cola obviamente después de tenerlo lo pueden reajustar y poner más o menos donde iría si no quedó orientado adecuadamente recordemos el bone edit mode y ya de esta manera perdón aquí selecciono el hijo ya ustedes lo editan y finalmente pues ya tendríamos este último hueso que hay que activarle pues podríamos utilizar el taper que trae que es para afilarlo por ejemplo y podríamos activarle también como lo hicimos con los demás las aletas los fins que llamamos acá entonces las aletas se pueden afilar ya sabemos todos que se pueden afilar en los dos sentidos y se pueden extender un poco su tamaño pues digamos que esté acá y la voy a afilar un poco aquí y este también lo voy a estirar un poco acá y lo voy a afilar más bien en este sentido esto es lo que tenemos voy a ocultar nuevamente nuestra malla ya la vimos ya la organizamos que no estaba en el centro y eso es lo único que hemos hecho los ojos de una vez para que lo hagamos y no se nos olvide los ojos siempre van a estar moviéndose tal cual como se mueve el cráneo en este caso el hueso de la cabeza entonces podemos de una vez hacer esta jerarquía decirle a los cuatro ojos que efectivamente le obedezcan a la cabeza para que cuando este hueso lo animemos efectivamente los mueva creo que en este momento no los va a mover porque tengo activado la opción de bonedit mode pero ahí va mirenlo ahí está ahí están vinculados bueno que falta ponerle nombre a este este se llama digamos cola y el que viene después que es el flotante o el end vamos a ponerle cola end de esta manera ya tendríamos todos los huesos construidos y necesitamos que a la hora de mover el hueso de la cadera todo esto se mueva completo en una sola pieza que no se nos quede la cola por un lado entonces lo que voy a hacer es simplemente utilizar la herramienta de seleccan link y le voy a decir a la cola que le pertenezca a la cadera es decir del hijo al padre siempre los hijos buscan al padre o si prefieren este otro método seleccionan la cola y la meten dentro de la cadera como haciendo clic sostenido y deslizando entonces de esa manera ya sabemos que la cadera es la madre o el padre en este caso de todo ahí está recordemos que ese grupo yo lo había creado pues no sé realmente por qué no me funcionó asumo que era porque tenía bonedit mode activo pero en este momento pues ya lo eliminé ya sabemos que los ojos quedaron en el centro exactamente y una forma de confirmar eso es seleccionar este ojo del lado derecho y verificar que tiene en X por ejemplo tiene 5 538 o sea que este debería tener lo mismo pero negativo 5 menos 5 538 o sea que la simetría está perfecta y estos huesos en X deberían tener 0 que efectivamente es lo que hay entonces verifiquemos muy bien esa parte porque en ocasiones puede que que eso nos lleve a tener dificultades muy grandes tenemos los huesos principales de nuestra estructura vamos a afinar de pronto a detallar un poquito más el de el de la cadera solamente es el que veo como con problemas y simplemente no pues realmente problemas no lo único que estaba pensando era como darle un poquito más de espacio hacia los laterales pero no más en este caso pues es un ajuste simple bueno voy a volver a ocultar la el modelado y me voy a ir a la vista front en este caso es importante entender que tenemos que crear los huesos de las patas para eso pues lastimosamente había acabado de ocultar pero veo que si lo necesito y es el la guía de nuestro elemento entonces voy a tratar de crear los huesos de las patas no sin antes tratar de ocultar un poco todos los huesos que ya tenemos entonces para eso puedo utilizar la opción de expand expand alt de esa manera se ven todos los huesos que están encadenados en árbol selecciono con shift todas las piezas de hueso y le doy click a uno de los ojitos para que todos se oculten y ahora si porque los estoy ocultando porque realmente no quiero llegarme a confundir dándole click a otro hueso y se me conecte automáticamente a un hueso que no me interesa en este momento entonces oculto todos los huesos y vuelvo y hago acá entonces voy a hacer click sostenido y voy a presionar F3 para poder ver la malla más o menos este hueso es el de podríamos llamarlo como humanizando este bicho este sería como el hombro entonces el hombro de cierta manera se mete dentro del tórax o realmente hace parte como toda la armazón entonces voy a tratar de hacer este hueso que provenga de adentro de la malla y me voy a ir hasta donde comienza nuestra articulación en este momento la articulación se podría estar efectuando aquí en todo el medio podría ser voy a tratar no de equilibrarlo hacia arriba o hacia abajo lo voy a tratar de mandar por toda la mitad y de esta manera me voy a ir directamente hacia el otro punto por ejemplo me voy a ir hasta este punto de acá podríamos llevarlo más o menos hasta ahí y finalmente me voy a ir hasta el final click derecho para finalizar se crea el hueso end y de esta manera pues tenemos una cadena de huesos que se ha posicionado en la parte se ha posicionado en la parte de atrás exactamente donde está el plano cartesiano en 0 en Y y lo que yo voy a hacer es recordar que esto es una cadena emparentada de hecho miremoslo acá miren 1, 2 y 3 y 4 con este entonces lo que voy a hacer es doble click en el padre que es el primero y los voy a mover yéndome a la vista superior con top a donde está nuestra cadena de huesos perdón nuestra geometría más o menos lo voy a ubicar ahí entonces miren que ya lo tendríamos de esta manera ubicado si alguien lo quiere de pronto editar sería ideal porque en ocasiones es mejor tener una apariencia más adecuada para nuestros huesos entonces yo los voy a afilar un poco cada uno de ellos con la opción de taper para que vayamos teniendo una noción de cuáles son las áreas que realmente le corresponden si alguien lo mismo quiere hacerle como las aletas por ejemplo miren en el caso de de este que se llama el hueso 3 le voy a activar esta aleta puede ser y esta otra sin embargo una de las dos no la voy a necesitar pero la voy a activar en los dos digamos que en este necesito crecer 4 y necesito ponerlo más o menos en menos 40 por decirlo de alguna manera voy a ponerle estos mismos valores en este en este otro en esta otra aleta ustedes van a notar que no tiene como mucho sentido lo que estoy haciendo pero es por ahorrarme tiempo ¿cuál tiempo? cuando vayamos a duplicar estos huesos al otro lado simplemente se va a tratar de cambiar este switch para que los dos lo tengan en el caso de este hueso no lo necesitamos en front el front fin solo necesitamos el el back fin de hecho lo último que lo voy a hacer es tratar de afilarlo por ejemplo lo voy a poner aquí 15 y a este le voy a poner 15 más o menos ahí podría estar y vamos a ver que más le puedo hacer a esto no, podría dejarlo así entonces ahí tengo el hueso tengo este elemento a este si quiere pues le pueden habilitar también las aletas no necesariamente le tienen que dar un tamaño muy grande podríamos darle un tamaño de 1.5 podría ser 1.5 y 1.5 pongámoslo así esta aletica a este igual vamos a darle 1.5 en todo 1.5 y 1.5 unas aleticas ahí sin embargo pues creo que en este si quedaron muy grandes vamos a ponerle 1 1 1 listo y creo que me faltaron estas y 1 entonces son simplemente aditamientos que nos van a generar un aspecto similar a la malla incluso a nivel profesional es muy común que ustedes encuentren personas que en lugar de habilitar estas aletas pues prefieren dejarlas apagadas por ejemplo y le agregan al hueso un modificador edit poly en este caso con el modificador edit poly se puede editar la forma del hueso de manera que ahora si se va a aparecer a la malla he visto casos que en ocasiones el modelado de los huesos es tan perfecto que podría funcionar hasta como el modelado final de la figura pero en este caso lo único que yo les estoy dando como posibilidad es utilizar las funciones que ha traído max durante todo el tiempo para hacer eso ya como último recurso sería editarlos y modelarlos pero al fin y al cabo lo único interesante del hueso son donde están ubicados los puntos pivot el largo del hueso y la ubicación y de esa manera pues ya eso se lo asignaremos a la malla pero en este momento pues tenemos esto voy a volver a aparecer la malla me voy a ir a front y en este caso voy a replicar el mismo procedimiento voy a crear este hueso incluso voy a intentar hacer algo más simple vamos ya que esto tiene las aletas hechas doble clic en este lo voy a duplicar con shift hacia atrás por ejemplo copy le voy a dar aquí otro aspecto entonces lo voy a mover por acá por ejemplo lo voy a mover ahí recordemos que si queremos ocultar una cadena de huesos solamente subrayarlos todos y hacer clic en un ojito ahora ya que tengo los huesos ahí activos para poderlos ajustar a esta pierna puedo decirle incluso el filtro que solo me deje seleccionar huesos para que por accidente no toque la malla este filtro es muy importante pero en ocasiones lo olvidamos entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente seleccionar este hueso activar la opción de bone edit mode que está en bone tools y ahora si voy a tratar de llevarlos a donde le corresponde a cada uno más o menos acá y más o menos aquí perdón ese no este más o menos acá bueno este no se que vamos a tratar de ponerlo más hacia adentro y ya simplemente es como ajustar un poquito la posición que si la hayamos puesto en el lugar adecuado en ese caso activo bone edit mode desactivo perdón me voy a la vista superior y lo igualo más o menos ahí ya en una vista perspectiva ustedes pueden hacer los ajustes previos a las aletas que tanto he mencionado en esta en este video entonces lo que voy a hacer es bueno voy a girar un poquito ese hueso es reajustar el tamaño de esas aletas digamos que en este caso pues podríamos decirle a las aletas que ahora si tengan dos 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 en este digamos que como tenía cuatro vamos a ponerle seis y seis ahí está y en este no se si lo habíamos habilitado no recuerdo pero lo voy a hacer de una vez ahí está más o menos y pongámosle tres por tres por tres y vamos a afilarlos un poco en este caso hacia allá vamos a ponerle veinte acá y veinte acá y también veinte acá ahí está vamos a hacer aparecer nuestros huesos que están ocultos en este caso recordemos aquí que está la opción de expand alt selecciono por ejemplo desde desde el primer hueso bond uno y me voy hasta el último y le digo a todos que se enciendan voy a ocultar ahora si el beetle o la malla y de esta manera tenemos ya nuestra cadena de huesos voy a activarle a este las aletas que no había activado y listo nos quedamos así por el momento que necesito poner nombres y fuimos muy ordenados en el cuerpo pero en las manos pues todavía nos falta entonces manos y piernas esto es un bicho sé que no tiene manos y piernas pero como les dije ahora vamos a humanizarlo en este caso estas pequeñas las llamaremos manos y estas grandes las llamaremos patas entonces en este caso estamos hablando de las patas derechas de nuestro personaje está bien que nosotros las estemos viendo al lado izquierdo entonces voy a darle doble clic a la mano derecha a todos los huesos que conforman la mano derecha de hecho los nombres que tienen en este momento es bond uno dos y tres en este caso cuatro como o hueso flotante o end voy a ir a tools y aquí vamos a encontrar una opción que llama rename object en este caso pues le voy a poner como les dije mano derecha vamos a ponerle there guión bajo voy a tratar de poner guión bajos para no usar espacios eso es costumbre pues 3dmax no tiene problema con eso pero otros programas que realmente no admiten un espacio entonces lo importante es usar guión bajo voy a activar numbered para que no los vaya a enumerar como él quiera o dejarlos todos con el mismo nombre sino que los enumere desde el número 1 quiere decir que este va a ser el 1, 2, 3 y el 4 le doy rename observemos aquí que se llaman bonds y ahora se van a llamar mano derecha 1, 2, 3 y 4 ok es el mismo procedimiento para el otro en este caso le voy a decir pata pata derecha desde el 1 rename ahí está entonces de esa manera pues ya tenemos los nombres asignados de nuestros huesos y luego lo que vamos a hacer es duplicar estos huesos al otro sentido sin embargo es importante que lo hagamos desde ya antes de aplicarle cualquier otra herramienta a nuestro sistema de huesos como las inverse kinematic entonces lo voy a hacer doble clic en este hueso aunque ya lo había hecho voy a ir a animación bond tools y aquí voy a utilizar la opción de mirror aunque mirror también está acá y tiene de pronto algunas herramientas que nos van a ayudar a conservar esos límites de inverse kinematic yo no prefiero arriesgarme en este caso voy a utilizar bond mirror de la herramienta de los huesos ahora hay mirror en x perfectamente lo voy a decir ok ahí tengo la cadena de las patas voy a darle doble clic a este lo voy a decir mirror ok en x obviamente están incorrectos es decir estos deberían estar un poco más retirados hacia el otro lado y es muy fácil porque lo hicimos ordenadamente en la parte central cosa que nos va a favorecer en este momento por ejemplo si toco el primer hueso de la mano derecha él me indica me indican las coordenadas que está en menos 2.33 perdón menos 2.9.33 voy a copiar ese valor con control c voy a seleccionar el siguiente la siguiente cadena de huesos que debería estar al otro lado aunque no es necesario copiarlo lo único sería eliminar el lado negativo para que no se ubique en el plano cartesiano en el lado negativo sino que queda el lado positivo miren que ahí cambió lo mismo con este le quito el menos enter y ya quedan simétricos bueno vamos a cambiar el nombre a estos doble clic tools rename vamos a ponerle en este caso pata guión bajo izquierda guión bajo y lo enumeramos desde el 1 ahí está luego sin cerrar esta ventana doble clic en este le quitamos el nombre de pata y le ponemos mano mano izquierda guión bajo desde el 1 ahí está ahora si cerramos este cerramos este y este y tenemos esto ahora vean que las aletas en este caso están ubicadas en el sentido contrario y por eso era que yo había dicho poner los mismos valores en ambas apago esta enciendo esta lo mismo con este apago esta y enciendo esta y ya tendríamos la simetría perfecta en los demás no es necesario porque son muy muy uniformes es decir son los mismos valores en todas las casillas entonces ya tendremos todo el esqueleto todo el armazón sin embargo nuestra necesidad principal es que la cadera siga moviendo todo entonces lo que voy a hacer es seleccionar en este caso el hueso de la pata y le voy a decir vincúlese a la cadera entonces ya tenemos que la pata derecha le obedece a la cadera miren que está al igual que la cola del cuello obedeciéndole a la cadera lo mismo vamos a hacer con la izquierda voy a decir aquí y aquí aparecen ya dos patas principales obedeciéndole a eso hay una cosa muy importante y es que cuando nosotros vayamos a hacer el rick o la animación si movemos la cabeza para generar alguna animación o algo más expresivo si vinculamos las manitos a la cabeza cada vez que hagamos esto las manos se van a mover entonces yo preferiría más bien manejar un tipo de independencia con las manos y por eso también está construido este hueso para que cuando nosotros movamos la cabeza ya tenga absoluta libertad de moverse solita sin ir a alterar nada más entonces las manos ambas manos tanto mano 1 como mano 1 izquierda le van a obedecer al hueso del cuello entonces miren que en este caso ya tengo dos huesos seleccionados eso lo pude haber hecho antes con este pero en este caso lo voy a vincular al cuello entonces miren que mano derecha y mano izquierda le obedecen al cuello igual que cabeza entonces cuando ya nosotros vamos a mover este huesito las patas van a reaccionar listo perdón las manos bueno hasta el momento eso es lo que tenemos vamos a crear un helper principal en este caso los helpers están en la categoría que tenemos acá que se llama helpers ahí está anteriormente se utilizaba mucho este que se llama dummy el problema el problema de dummy es que no tiene nada en el panel modificar y cuando nosotros ponemos un objeto a reaccionar como hijo de ese dummy es decir por ejemplo acá lo voy a poner más o menos acá que en este momento ese objeto sea el que lo va a controlar recuerden que si no les voy a seleccionar algo muy seguramente es la barra espaciadora o que olvidaron el filtro como yo entonces voy a seleccionar acá y le voy a decir a nuestra esfera que le obedezca al dummy que acabo de crear que pasa cuando yo voy a empezar a hacer animación me doy cuenta que se me olvidó cambiar el tamaño al dummy y ya si vengo a cambiarle el tamaño me tocaría usar escala pero que pasa con el hijo va a heredar eso también entonces por eso descartemos el helper que se llama dummy y utilicemos más bien el que se llama point porque el point tiene en el panel modificar la posibilidad de cambiar su aspecto por ejemplo de cross a box tiene otro que son con ejes con centros en fin es una herramienta muy útil es el famoso locator que tenemos en maya o el manipulé como es que se llama el objeto nulo en after effects pero en este momento lo que voy a hacer es dejarlo en box y les voy a dar el beneficio de este tiene una casilla de tamaño que no va a heredar nuestro hijo entonces en este caso este es mejor le voy a dar 20 y los voy a tratar de nombrar este se va a llamar mano derecha pero pongámosle aquí control control mano derecha recordemos sin espacios ahí está lo voy a duplicar este va a ser control mano izquierda izquierda le voy a quitar esas mayúsculas izquierda y le voy a quitar el número 1 ahí tenemos luego voy a duplicar estos dos una vez más y en lugar de dejarlos como manos les voy a poner pata en este caso pata derecha 0 1 vamos a quitarle el 0 1 y esta sería pata izquierda entonces vamos a ponerle aquí pata aquí tenemos también el 0 1 y ya tenemos 4 helpers que es lo que van a hacer estos elementos nos van a ayudar a mover las patas porque al final lo que vamos a hacer es ocultar todos los huesos y solo vamos a animar todos estos controles de animación que nosotros los llamamos helper aunque aquí están ya clasificados como controles bueno otro control que voy a crear también con un helper point voy a crear otro que se va a llamar control cadera entonces control guión bajo cadera cadera vamos a ponerle aquí la 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 ahí está se ponen ahí eh perdón la t control bueno este como si debe estar ubicado en todo el hueso de la cadera pues debería ser mucho más grande entonces le voy a poner un valor puede ser 60 ahorita lo cambiamos este no hay problema si no lo hacemos de manera adecuada porque se puede cambiar este control sin afectar los hijos y listo vamos a tenerlo hasta ahí bueno inicialmente entonces lo que voy a hacer eh después de tener estos helpers voy a crear dos helpers más uno que va a ser el control master recordemos este va a mover solo la cadera estos van a mover las manos y estos van a mover las patas pero voy a crear uno que va a ser capaz de mover todo al mismo tiempo para eso puedo apoyarme de los shapes o las líneas de max y voy a hacer el control master y voy a crear por ejemplo pues un ngon un círculo lo que sea en este caso yo voy a utilizar una estrella voy a hacer esta estrellita más o menos ahí y a este lo voy a poner control master control master ahí está guión bajo pongámosle master ahí está lo voy a alinear al centro 0 en x 0 en y 0 en z si de pronto queda muy recargado hacia adelante o hacia atrás pues lo vamos moviendo acá bueno ya si alguno de pronto quiere hacer unos controles más bonitos o elaborados pues le puede agregar un editable spline y tratar de ajustar esto de diferentes maneras editando los vertex es decir que los voy a mover más o menos acá adelante donde están las patas estos dos los voy a poner más o menos donde empieza el cuello todos estos los voy a llevar donde mueven donde están las manos y este voy a evitar que se vea tan retirado y más o menos tendría un control similar a esto finalmente igual pues los podemos seleccionar seleccionar el de este lado y el de este otro lado y utilizar escala no sin antes cambiar que la escala se ejecute en un solo punto pivote para que queden más pequeñitos por ejemplo estos acá vamos a escalarlos ahí para que queden más pequeñitos y de esta manera pues tendríamos un control digamos pues más elaborado ya si de pronto le quieren dar bordes suavizados y todo esto pues aquí está el fillet que nos ayudaría a formar digamos una figura más suave miren ahí como más suavecita de embargo aquí como que se enloquece un poco entonces voy a evitar hacer eso ya si lo quieren escalar lo pueden aumentar de tamaños a través de la opción de editable spline para que quede mucho más grande por ejemplo ahí podría ser más o menos ahí y de esta manera pues ya tendrían un control más interesante del master ese es nuestro control master luego voy a hacer un control de mirada en este caso voy a tratar de dibujar puede ser un texto puede ser un texto aquí voy a crear un texto acá que se llame o hagamos un círculo hagamos un círculo acá lo voy a llevar al frente más o menos aquí al frente lo voy a bajar un poco para que quede la altura de nuestra cabeza porque generalmente este bicho está como mirando hacia abajo tiene la cabeza muy clavada al piso le agrego el edit spline nuevamente si le quiero dar otro diseño y ya perfectamente pues puedo empezar a como alterar esto digamos que de esta manera lo voy a como a generar voy a tratar de mover un poco este por ejemplo acá y mover un poco esta handle hacia acá a eso menos que quede algo como como que represente el cráneo bueno ahí teniendo esto pues podríamos ya finalizar la construcción de este de estos controles ya tenemos todos los controles ahora lo que vamos a hacer es efectivamente ponerlos a funcionar para eso pues yo voy a irme a front sé que hay mucha información ahí estorbando pueden ocultar los shapes pueden ocultar los helpers y lo que vamos a entender es algo muy común a la hora de trabajar animación generalmente los artistas de animación lo que hacen es trabajar directamente con dos herramientas o dos técnicas que se utilizan en los huesos por ejemplo cuando nosotros queremos llevarle esta mano digamos vamos a ponerle un poquito más de huesos a esta figura en el modo figura voy a ponerle aquí que al menos tenga cinco dedos y tres falanges ahí está entonces tres lo puse cuatro tres falanges y de esta manera pues miren lo que tenemos acá aquí está el ejemplo digamos que yo quiero hacer una animación donde el sujeto se lleva la mano a la cara entonces para eso tendríamos que utilizar una técnica de animación que se llama cinemática directa se llama FK FK significa forward kinematic entonces para poder trabajar el forward kinematic es una técnica de las más básicas porque es la que se utiliza cuando uno emparenta un objeto de a otro es decir tenemos una cadena jerárquica es decir hijo padre abuelo algo así entonces habría que hacer esto mover primero un poco el brazo de pronto llevarlo un poco hacia atrás luego coger el antebrazo moverlo otro poco finalmente tratar de mover la muñeca girarla un poco y finalmente llevarlo acá esta sería la forma de hacer animación con FK forward kinematic pero muchas veces nosotros para poder optimizar todo este proceso del cambio del brazo tenemos otra técnica que se aplica en el rigging que se llama IK inverse kinematic o sea que ya no vamos a depender del padre para mover los hijos sino que los hijos automáticamente van a poder mover los padres esto es inverse kinematic entonces básicamente yo podría llevarlo muy rápido allá lo que no tendría control sería la orientación de los brazos como el swift and angle en este caso lo que tendría que hacer es apoyarme nuevamente del FK del forward kinematic entonces de esta manera las dos técnicas son absolutamente necesarias para trabajar una animación sin embargo es muy personal algunos artistas prefieren que los pies básicamente tengan FK y que las manos solo tengan inverse kinematic dependiendo de las necesidades pero lo que normalmente le hacen un rigging es hacer dos esqueletos uno con el inverse kinematic y otro con el forward kinematic y luego crear un control que nos permite switchar de uno a otro pero en este momento nosotros no nos vamos a estresar mucho por eso porque vamos a decir que nuestros brazos todos se van a mover con IK inverse kinematic entonces que es lo que tenemos acá simplemente a la hora de mover este elemento se está generando una FK forward kinematic o sea cinemática directa pero nosotros queremos algo así como lo que teníamos en el B-Bet que era coger la manito y que automáticamente todo reaccione el forward kinematic es como si nosotros tuviéramos dos estructuras digámoslo acá una estructura que es un hueso y otra estructura que es otro hueso y es como si él trazara una especie de tendón es como si él trazara por ejemplo un tendón o un tensor una cadena por aquí adentro que los va a tensionar es decir entre menos entre más corta esta línea pues más inclinada y articulada esta figura entre más grande la línea pues más se puede relajar estos dos huesos entonces es como una especie de tendón que está haciendo un tiraje o está tirando internamente de los dos huesos para poder controlar el ángulo de la articulación entonces lo que voy a hacer es aplicar ese concepto este hueso no hace parte de la cadena recordemos que esto está dentro de dentro del cuerpo los que realmente van a hacer el movimiento del paso son estos dos sujetos pero afortunadamente tenemos este tercer hueso porque la cadena de inverse kinematic no va a entender donde finaliza el segundo hueso hasta no dar con la posición del tercero es decir yo no puedo crear una cadena de cinemática que parta desde este hueso el primero al segundo hueso porque él va a poner el tensor solo de aquí hasta aquí porque nunca supo que tan largo era este hueso y para poder evaluar que tan largo es este hueso tenemos que tener un tercero y de ahí lo importante de tener los huesos finales y por eso es que la herramienta de bond tools nos deja la auxilio de generar el hueso final si lo borramos entonces que es lo que voy a hacer selecciono el segundo hueso recordemos que este lo voy a ignorar me voy a animación le digo IK inverse kinematic y que me aplique un tensor de inverse kinematic entonces en este momento le voy a dar click ahí ese es el que nosotros siempre vamos a usar los otros están aplicados para otras tecnologías este básicamente nos genera mucha más libertad los otros son más dependientes de otra información entonces historical independent es decir como con historial independiente es la técnica de inverse kinematic que usamos en 3D max entonces acá lo que voy a hacer es coger esta cadena y no ir al segundo hueso porque miren donde quedaría la cadenita solamente habría identificado el primer hueso control z voy a volver allá me voy a ir al tercer hueso ahí está miren que ahí tenemos una cadenita por dentro está ese tensor por ahí adentro está el tensor y cuando nosotros movemos este pequeño elemento que apareció que se llama ikachane01 de hecho de una vez le voy a poner ikachane mano derecha there ahí ya no usé espacios perdón no underline pero si usé espacios pero básicamente este objeto no lo vamos a usar se van a manipular desde acá y miren lo que hace cuando mueva este elemento ya tengo la inverse kinematic entonces voy a hacer ese mismo procedimiento en todas las demás lo voy a hacer más rápido selecciono segundo hueso me voy a animación ikasolver de hecho voy a dejar activada la ventanita hdsolver y me voy al final ahí tengo mi tensor selecciono el segundo hueso hdsolver me voy al final selecciono este otro hueso me voy al final y cada uno quedó con la cadena de ikachanes miren ikachanes pongámosle aquí pata derecha there ikachanes vamos a quitarle el número pata izquierda ahí está eso es aquí tenemos ikachanes vamos a darle mano izquierda mano izquierda aquí estamos entonces que tenemos efectivamente tenemos cadena de inverse kinematic para cada una de las patas sean manos o sean patas como nosotros las estamos llamando pero esto es muy difícil de seleccionar incluso en ocasiones estos elementos vienen muy pequeños en este momento corrimos con la suerte de que se ven lo suficientemente agradables pero hay veces vienen tan pequeños que ni siquiera los podemos ver en pantalla entonces todas las opciones del ikachanes las encuentran en el panel motion allá se puede controlar todo eso pero yo no voy a depender del ikachanes y menos quiero que cada uno se ponga como a animar desde los ikachanes más bien vamos a utilizar estos elementos que ya los habíamos creado con ese objetivo entonces con la herramienta alinear mirenla acá align voy a seleccionar el de la pata derecha voy a decirle align y voy a tocar el ikachane para que haga una alineación este objeto que está desalineado haga una alineación con nuestro objeto que si lo está que es el ikachane en x en y y en z vamos a decirle pivot con pivot o centro con centro en este caso son los mismos y le damos ok ese mismo procedimiento lo voy a repetir con los demás este es pata izquierda align voy a tocar el ikachane ahí está luego mano derecha voy a darle ikachane ahí está y luego en este caso pues vamos a poner este en este punto aquí viene ok listo por otro lado lo que voy a hacer es alinear de una vez este elemento con la cadera pues vamos a dejarlo ahí ok ahí estaría bien perfecto entonces tenemos todos los controles ya en su sitio lo único que necesitamos es terminar de generar los controles de manera correcta y que es eso que cuando yo quiera mover la pata solo tenga que venir a tocar este helper lo mismo con este y que cuando yo quiera mover todo el esqueleto solo tenga que mover este y que cuando quiera mover la cabeza solo tenga que mover este y finalmente la cadera para controlar la cadera debería ser desde este helper ¿cómo hacemos eso? muy sencillo primero vamos a coger cada una de las cadenas de inverse kinematic porque recuerden que la lógica a la hora de emparentar en 3D Max es seleccionar el hijo y con el hijo seleccionado indicarle quién es su padre entonces ya está el hijo vamos a la cadena y del hijo le decimos vea este es su padre entonces ya se generó la jerarquía vamos a hacer lo mismo con este selecciono el hijo y le digo este es su padre vamos a esta otra selecciono el hijo y le digo este es su padre ahora selecciono esta le digo este es su padre y listo en este momento nos faltaría decirle a la cadera que su padre es este helper listo de todas maneras miren lo que va a suceder cuando movemos la cadera perdón cuando movemos cada uno de estos helpers se mueven las paticas y cuando movemos la cadera afortunadamente con el IK se han generado una especie de 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 pol es decir como de polo a tierra es decir se quedaron ancladas las figuras entonces al mover esto miren que están ancladas los IK chains son cadenas que están ancladas al piso entonces ya la cadera reacciona también ahora lo que voy a hacer es seleccionar todos estos helpers o sea todos los padres y les voy a decir que van a tener un padre mucho más grande en este caso todos los helpers deben evadecer a la estrella para que cuando ustedes muevan la estrella sea la única forma de llevar el objeto a otro lugar listo entonces esa es nuestra nuestra posición ahora finalmente lo que voy a hacer con estos elementos es seleccionar un último controlador ese controlador básicamente se lo voy a aplicar a la cabeza porque quiero que con la cabeza tengamos un control de mirada y ese controlador lo encuentran en animación o no lo podríamos decir controller es un constraint algo para restringir la rotación entonces lo que vamos a hacer en lugar de utilizar path constraint que vimos en el video del triciclo por ejemplo vamos a utilizar este que se llama look at constraint look at constraint básicamente es un controlador perdón una tecnología que va a restringir el movimiento de la rotación del hueso a partir de la posición de un objeto entonces en este caso pues es como un traductor de grados a números flotantes entonces en este caso lo que voy a hacer es esto selecciono el hueso de la cabeza le aplico el look at como lo acabo de hacer le digo quien es el que lo va a controlar miren que inmediatamente la cabeza tiene una torsión absolutamente rara desnucamos en este momento el bicho pero lo importante es venir al panel motion verificar que si veamos el controlador en ocasiones puede que no lo vean porque tienen señalado position esto es un controlador o una forma de restringir el movimiento de rotación y aquí le vamos a decir que por favor mantenga su pose inicial porque si no va a quedar tratando de imitar las coordenadas que tenían este elemento entonces keep initial offset va a dejar la cabecita como estaba y si no queremos que esta guía de mirada siga mucho más allá de donde está nuestro control le apagamos esta opción que dice viewline length absolute entonces de esa manera pues ya lo tenemos ahí y que hicimos con esto a la hora de mover esto ya tenemos un control de mirada importantísimo si este es el papá de todo también debería ser el papá de este elemento entonces seleccionamos este elemento vamos a la cadena y le decimos usted le va a obedecer a este eso hasta el momento pues son las funciones que tenemos lo que voy a hacer ahora es comprobar que todo esté obedeciendo mirenlo ahí está perfecto voy a seleccionar todos los helpers todos los helpers vamos a darles aquí todos los helpers una función que trae max yo sé que normalmente a nivel profesional se congela la transformación para que todos los huesos queden registrados pues lo voy a hacer de todas maneras entonces más bien utilicemos esto no lo vamos a congelar con alt y clic derecho sino que vamos a utilizar una opción que tenemos aquí en animación que se llama set as skin post es decir registrar esa posición como la pose inicial del movimiento entonces le doy clic el pregunta desea registrarla si la registramos y lo que ha hecho max es a guardar guardar en memoria esta ubicación que equivale a menos 33 menos 36 y uno punto algo de este helper es decir que cuando yo lo muevo y lo llevo a un lado por accidente que no era el que yo quería pues solamente debo regresar animación y no darle en set as sino en asumir y de esa forma regresa a su estado natural eso es algo similar a lo que hacemos con free set transform y regresar la transformación a cero sin embargo en este momento no nos vamos a enredar con esa otra herramienta porque requiere de otros procesos y otros cuidados pero por el momento vamos a seguir con esta ya está nuestro esqueleto hemos finalizado la etapa del rig como les decía en este video vamos a ver tres etapas lo que es el rig lo que es el skinning y lo que es la animación vamos para la de skinning y en este momento pues voy a deshabilitar la opción que me oculta los elementos ahí está o la voy a habilitar perdón voy a quitarle el alt x voy a presionar f4 para que podamos ver la malla ahí está y simplemente me voy a ocultar los huesos si quiero podría ocultar incluso los helper pero antes de ocultar los huesos es muy importante tener en cuenta que la herramienta que se va a utilizar para generar una relación entre la malla o sea esto y los huesos que acabamos de crear se debe utilizar un modificador que se llama skin anteriormente se utilizaba uno que se llama physique pero en este momento solo nos vamos con el más utilizado en la industria por el momento que es el que se llama skin que lo tengo por acá miren skin se divide en varios algunos de esos son para generar músculos y otros tipos de deformaciones el otro que les mencionaba también sirve para vincular huesos a la malla y se llama physique sin embargo pues ya ha quedado en el tiempo no ha tenido como unas actualizaciones recientes entonces a lo que se le está metiendo mucho trabajo es a este modificador de skin entonces que es lo que debo hacer y que es lo que deben evitar el modificador skin solamente se le agrega a la geometría es decir a esta malla nunca le vayan a agregar el modificador skin al hueso él no lo necesita lo que necesita la malla es saber donde están los huesos y la única forma de darle una pista es a través del modificador skin le agregamos a nuestro beetle beetle mod de modelado efectivamente el modificador skin y en esta lista donde dice bonds que es nuestro primer paso vamos a darle añadir aquí nos abre la lista por nombres y le decimos que solo muestre huesos miren que aquí está activado por defecto solo huesos entonces que hago le digo en display expand all los veo todos los huesos selecciono desde el primer hueso y me voy hasta el último ahí está de hecho no voy a incluir incluso este master ahí solamente debería seleccionar únicamente los huesos ahí incluso incluí el helper de la cadera solamente voy a utilizar estos le voy a dar select todos se agregan a la lista y ahora sí oculto los huesos puedo ocultar los helpers temporalmente aunque creo que si los voy a necesitar más bien los dejo y de esta manera la malla ya sabe quienes son los que se van a encargar de darle movimiento a sus partes si quieren lo podemos comprobar y miren que en este momento ya hay una especie de 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 control sobre las áreas puede que en alguna de las áreas no haya quedado lo suficientemente bien lograda y eso es lo que nosotros llamamos skin miren que en este momento quedó muy bien lograda la cabeza incluso está reaccionando bien vamos a mirarla ahí está la cabeza la cabeza funciona muy bien de pronto está moviendo un poco los brazos pero eso es lo que se llama skinning entonces para hacer el skinning voy a presionar aquí al Q para aislar y solo ver esta figura ni siquiera voy a ver los ojos voy a ir a la opción de skin y voy a entrar en la opción de envelope envelope es algo así como estas envolventes que tenemos dentro de max que cada una de estas lineas está representando los huesos que nosotros hicimos no es necesario ver los huesos ya las lineas están aquí que nos van a representar cada una de los pesos estos colores que ven en pantalla significan solamente una cosa rojo que es el más fuerte quiere decir que este hueso que seleccioné va a dominar esa zona en un 100% pero obviamente ese mismo hueso va a tener zonas que no va a tener el mismo control por ejemplo la parte de la cabeza y la parte de la cola ya este hueso no tiene nada que hacer con esa geometría entonces que es lo que pasa azul representa 1% verde representa 25% amarillo 50% naranja o naranjado perdón 75% y rojo 100% entonces en este caso lo que nosotros tenemos es un control de intensidad en la influencia de este hueso entonces lo que voy a hacer es ajustar antes de entrar a detallar esos pesos manualmente es pararme en vista front y decidir cual de los lados voy a trabajar porque no es necesario que ajusten las envolventes o estas cápsulas en los dos lados porque aquí existe una opción que se llama mirror parameters entonces que voy a hacer con mirror parameters efectivamente voy a seleccionar lo que hice en un lado y lo voy a pegar al otro lado pero por el momento eso es para el final entonces lo primero de esta herramienta es el botón de edit envelopes que es lo mismo que desplegarlo y darle clic acá entonces vamos a ajustar eso de hecho en este momento pues lo voy a lo voy a lo voy a ir construyendo de manera rápida es un asunto pues que cada uno vaya como practicando esto como se altera una envolvente muy sencillo ella está compuesta por dos cápsulas una externa otra interna y finalmente una linea amarillita en toda la mitad de la cápsula entonces la línea amarilla es la que nos va a ayudar a controlar la orientación de la influencia de esa cápsula o sea de ese hueso miren ahí si yo selecciono este puntico que tiene esa línea amarilla de hecho vamos a cambiarlo acá miren ese puntico es el control para cambiar la orientación de este hueso si ya no quiero que básicamente digamos que la ubicación está bien lo que quiero es que el área que debe manipular este hueso sea un poco más amplia pues selecciono estos anillos o cross section que trae la cápsula desde unos punticos que traen aquí que poco se ven simplemente le voy a dar clic con mover para que empiece a ser un poco más grande si lo quiero más pequeño pues hago lo mismo un clic en esa en esa cross section y lo voy moviendo de esta manera miren que afile un poco más la cápsula interna esa cápsula interna se llama el área de afectación es decir como recomendación del modificador skin en esta área vamos a incluir todo lo que debería mover este hueso entonces miren que yo estoy tratando de moldearlo muy bien para que en términos generales lo abarque y luego poder controlar la segunda cápsula la segunda cápsula miren que automáticamente empieza a generar un degradado en colores que ya les expliqué que representa cada color lo que voy a hacer es disminuirla y miren que ya no invade el territorio de otro hueso está bien que ese territorio no le corresponde al hueso que estoy trabajando pero entre el hueso del brazo y el antebrazo en el caso de este bicho esta zona se debe manipular entre los dos por eso no tiene un color rojo sino que tiene un color más bien como medio amarillo en este caso pero estas zonas si deberían pertenecerle al hueso principal la única que se va a generar un color de pronto más amarillo o un degradado en amarillo son las zonas que se comparten entre dos huesos y nosotros hablamos de articulaciones por el momento pues yo solo voy a ajustar las cápsulas independiente si la cápsula me ayuda o no me ayuda a corregir ese pequeño defecto de influencia voy a tratar de ponerlo más o menos acá la cápsula interna más o menos aquí la cápsula externa que si llegue un poco más allá recuerden que pueden tocar aquí en las esquinitas para darle un poquito más de tamaño lo mismo con esto si tocan este puntico la van a a disminuir este le van a encoger un poco el área esta la van a aumentar miren que son dos cápsulas y recordemos área de afectación la interna área de transición la externa entonces en este caso área de transición la voy a aumentar un poco pero miren que la cápsula no me ayuda del todo realmente la cápsula es como una forma general de editar la influencia del hueso es decir aquí si debería ir rojo pero no lo hemos podido lograr con la cápsula solamente como ir ajustando las áreas que le corresponden a cada uno para luego empezar a trabajar el skinning a un nivel más detallado entonces voy a tratar de poner este aquí más o menos ahí eso es esto se está yendo demasiado hacia adentro lo voy a poner más o menos acá y voy a disminuir aquí el tamaño de la transición y voy a aumentar un poco este bueno más o menos ahí recordemos que estoy en vista from pero realmente esto está sucediendo en tres dimensiones voy a ir a la parte de la mano y voy a hacer lo mismo entonces encojo el área de transición ubico mejor el área que le corresponde al hueso traten de no moverlo en tres dimensiones de llevarlo atrás o adelante yo estoy tratando de hacer muy cuidadoso moviendo solo en ese plano y de esta manera pues voy a regresar a front ya que lo tengo identificado y lo voy a mover aquí un poco para que no entre en el terreno de la cabeza que es una zona que a este huesito no le corresponde entonces más o menos ahí por ejemplo luego vengo a este y hago lo mismo pues le disminuyo la influencia del área de afectación selecciono este y le disminuyo el área de transición más o menos ahí podría ser vamos a darle un poco más acá y lo mismo con este otro punto vamos a llevarlo un poco más atrás ahí podría ser eso es y este lo encogemos un poco más vamos a ver este cómo está este generalmente es el que más territorio invade pero lastimosamente pues es la anatomía que tiene este bicho no es que esté mal no es que tengamos bueno si alguno de pronto quiere ajustar esto a que quede ahí pues lo puede hacer pero realmente los colores son los que van a determinar la última palabra en nuestra figura ya cuando nosotros tengamos la herramienta para editar esos colores vamos a poder cambiar eso cuanto queramos sin embargo en las dos patas lo voy a cambiar aquí está más o menos ahí eso es en el medio en el medio es un poquito complicado porque realmente son áreas demasiado amplias voy a tratar de disminuir únicamente en este caso el de la cadera vamos a ver el de la cadera voy a aumentar la transición de hecho miren que está en vertical eso pues no va a afectar en mucho pero si alguien decide que le parece más cómodo que su hueso de la cadera no está en vertical sino en horizontal pues ya tendría que seleccionarlo aquí y moverlo miren que aquí está el punto más o menos ahí y moverlo en esta dirección sin embargo pues yo no me voy a estresar con eso lo voy a dejar así más bien voy a tratar de disminuir los espacios que le corresponden más o menos ahí tal vez este lo voy a subir un poco acá y listo bueno este por acá lo mismo este si está en horizontal entonces en este si podríamos trabajar una simetría es decir lo voy a mover en X acá me está diciendo que quedó en menos 4.91 entonces selecciono el otro nodo y le digo mueve hacia lo mismo pero no es negativo sino en positivo entonces es una forma manual de ir haciendo la simetría sin embargo el mirror nos puede ayudar a hacer eso ahí está ahí está más o menos bueno entonces tenemos este tenemos este tenemos el del cuello voy a disminuir voy a disminuir un poco para que no invada territorio de de nuestra de nuestras piernas o patas aquí viene este eso es perdón solamente es quitarle el menos ahí está y estas áreas pues si las voy a ver más pequeñas más o menos ahí más o menos aquí esto incluso se puede igualar si tocas el Z de ese nodo le puedes poner ese mismo Z a este otro nodo para que queden exactamente igual cosa que no hice con el de atrás yo le disminuí el tamaño a este por ejemplo lo voy a dejar ahí voy a copiar ese valor de Z que es el que apunta hacia arriba voy a tocar ese nodito y se lo va a pegar al otro ahí está la forma de hacer visualmente como una especie de simetría perfecta bueno ya podríamos mirar el último que es el de nuestra cabeza y lo mismo lo voy a mover lateralmente para que solo quede la cabeza en ese lado lo mismo en este otro lado le voy a poner aquí el 3 sin el menos y voy a disminuirle el tamaño a esta área algo así podría ser voy a copiar el valor de Z y se lo voy a pegar a este otro sujeto entonces este es el trabajo de las envolventes generalmente es un trabajo muy general pues de controlar los pesos hay gente que se va directamente a editar los pesos sin ponerle mucho cuidado a las envolventes pero este es el procedimiento que nos recomienda Max sobre todo con el Edit Poly con el Skin otra de las cosas importantes que deben tener en cuenta es que esto tiene un módulo al final de visualización Display y se pueden activar muchas cosas por ejemplo los colores en los Vertex que es lo que estamos viendo miren que no lo vemos por área sino por Vertex pueden mostrar colores de pesos es decir cada hueso tiene un color entonces ahí vemos que todas las zonas efectivamente se están alterando por aquí veo una zona azul puede que este hueso esté dominando esa zona y de hecho podríamos hacer una prueba vamos a mirar aquí los huesos no los Helpers en este caso no sé dónde están los Helpers ah estoy muy aislado entonces miren que al mover esto si ven el pedazo que veíamos azul lo está dominando esa zona entonces miren que esta opción de Color Weight básicamente es entender hay una serie de degradados de color que representa cada figura entonces aquí estamos mirando que domina cada elemento de pronto este no sé que lo estaría dominando pero lo importante es que es una forma de monitorear en este momento lo voy a apagar porque solamente me voy a quedar con este tema de pesos y aquí pues habrían otras cositas si no quieren ver las cross sections si no quieren ver los envelopes los otros envelopes los pueden quitar eso sí les tocaría irlos switchando desde aquí si los quitan yo preferiría verlos siempre ahí están las envolventes que representan a los huesos y luego me voy entonces a trabajar la forma profesional de asignar los pesos la definitiva para eso pues voy a entrar nuevamente en envelopes y voy a activar la opción de vertex en este caso nosotros podemos presionar f4 para ver dónde están los vertex y hacer click miren ahí entonces qué es lo que necesito que entendamos una vez más yo estoy en este hueso pero voy a cambiar a este otro porque va a comenzar desde este todo lo que corresponde a este hueso debería ser rojo cosa que creo que ya lo logramos miren ahí está muy bien yo considero que la única parte que está fallando es esta entonces selecciono este vertex puede incluso irlos tocando uno a uno con control pero acá nos vamos a concentrar con dos opciones una que se llama absfx que es donde ustedes le pueden decir bueno este hueso domina esta parte de la malla en un 0% o sea que no va a tener color si le digo punto uno va a ser azul si le digo punto veinticinco va a ser más bien como verdoso si le digo punto cinco va a ser amarillo si le digo punto setenta y cinco va a ser de color naranja y si le digo uno va a ser rojo y todo esto lo debe dominar en uno entonces yo puedo hacer tranquilamente una región de selección de todos estos y ponerle uno ya de esa manera quedo absolutamente seguro de que todo esto lo mueve esa figura ahora miremos un problema que hay acá esta zona no le corresponde a este hueso entonces lo que voy a hacer simplemente es ir a este punto y decirle a nuestro elemento que esos dos vertex que se supone que están coloreados de color rojo no deberían estar rojos porque esa zona no le pertenece al hueso que tenemos activado en este momento voy a tratar de estirar esto un poco miren que tenemos mano derecha y porque mano derecha estaba metiéndose en el territorio del caparazón pues entonces eso fue uno de los pequeños problemas que generamos a la hora de cambiar las envolventes como esta zona efectivamente se quedó sin nada quien lo dominara lo asumió de inmediato este hueso entonces lo que voy a hacer es fácil seleccionar los vertex que ya lo hice y aquí en ABS le digo que ustedes no van a ser dominados por él pero que sucede vuelve y queda sin quien lo mueva entonces en este caso tratarlo de despintar así es muy complicado yo más bien optaría por seleccionar este hueso miren que los vertex siguen activos y decirles a este hueso que los apadrine le digo uno y automáticamente este señor ya no domina esta parte porque ya hubo quien los asumiera este realmente muy responsable asumió a estos que estaban huérfanos pero eso nos va a generar un error ahora bien con lo demás digamos que esta transición acá pues yo la veo en términos generales bien pero lo que voy a hacer es tratar de mostrarles otra forma de controlar los pesos miren que esto es muy tedioso tratar de tocar el vertex y ponerle el valor yo por eso les recomiendo esta llavecita esta reglita que habilita esta opción y que es lo que hace selecciono un vertex por ejemplo y le digo ring o le digo loop para generar eso sin embargo con uno no basta tendríamos que tener al menos dos para poderle decir loop entonces miren que yo podría decirle no señor esta parte esta de color anaranjado y yo la necesito roja entonces le digo loop y el da la vuelta completa y aquí le puedo decir usted lleva uno lo mismo con este le digo a este loop y usted lleva uno entonces más o menos la transición se va a empezar a generar en un punto donde nosotros perfectamente podríamos estar decidiendo que está la rodilla o la articulación de este sujeto entonces más o menos ahí ok puede que en este digamos hay un cambio muy brusco de rojo amarillo entonces le digo loop entonces le pongo punto nueve por ejemplo a este le voy a poner loop punto setenta y cinco a este que sigue le voy a poner loop y también le voy a poner punto setenta y cinco y finalmente a este si le digo ya que finalice como debe ser bueno aquí hay algunos que están como rebeldes vamos a ver acá este y este en loop punto setenta y cinco punto nueve ah ya vi que es lo que pasa punto nueve y vamos a este y le decimos este amarillito entonces de esa manera pues estamos generando esto otra función podemos seleccionar estos en loop decirle aquí loop y decirle mmm grow grow es crecer la selección entonces hasta ahí vamos a hacer un control z quiero que todos sean uno listo ahora le voy a decir a estos dos por ejemplo a este voy a seleccionar este con este y le digo loop y le voy a decir a esos dos perdón a todo ese anillo que sea punto nueve más bien a este también está la función de grow de crecer punto nueve ahora con este le voy a decir que no sea punto nueve lo voy a corregir sino que sea punto de treinta y cinco más o menos ahí lo mismo con este este si tiene muchos problemas debería verse todo rojo pero entonces hagámoslo así con grow selecciono este selecciono este otro le digo loop le digo grow crezca 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 si o no también este es para reducir el crecimiento mírenlo ahí y a todos estos les voy a decir que tengan uno cierto de todas maneras aquí me faltaron como dos dos líneas entonces voy a seleccionar la del medio le digo loop le digo que crezca una vez y que también tenga uno ahí por ejemplo entonces de esta manera pues ya empezamos como a tener el cambio con nuestro esqueleto eso mismo es lo que hay que hacer con toda la figura sin embargo con estas áreas que son un poco más complejas de entender pues obviamente podríamos utilizar otro tipo de esquema antes que nada pues voy a verificar cómo están los demás en este caso pues veo como viene este este está como bien también este de pronto tiene problemas entonces lo que voy a hacer es seleccionar esta figura acá vamos a darle aquí le digo loop le digo grow que crezca y le digo uno por ejemplo luego a este otro le voy a decir por ejemplo loop que va a tener punto nueve y a este otro le voy a decir loop que va a tener punto setenta y cinco de esa manera voy como generando un cambio gradual en la figura y no un cambio muy brusco le voy a decir a este también punto setenta y cinco y ya estos pues que si tengan vamos a darle a estos dos loop que tenga punto veinticinco más o menos ahí entonces vamos a ver cómo quedó ahí está muy bien aquí está perdón ahí está bien estas zonas no deberían estar ahí ya las voy a corregir entonces para eso pues vamos a hacer otro cambio ya no vamos a usar esto lo voy a cerrar habría una herramienta mucho más avanzada para controlar pesos pero es mucho más complicada es decir todos los vértices que tiene la figura y a qué hueso le obedece cada vértice por ejemplo el vértice dos mil seiscientos veinticinco le está obedeciendo a cadera y también a otro hueso que hay por aquí a un ladito que se llama cuello entonces esto es una forma mucho más administrativa llevar las cosas de hecho va a quitar mucho tiempo porque van a haber producciones que lo requieren entonces ya con este me voy a concentrar en la opción de pintura en este caso pues por defecto viene paint, blend, weight es decir solo va a dejar pintar la mezcla es decir la transición entre un hueso y otro entonces lo voy a apagar porque realmente yo quiero utilizar la pintura en todo a nivel general miren que aparece una brocha que se adapta a las normales de la superficie esa brocha se le puede cambiar el tamaño con control shift aquí está control shift y de esta manera pues lo que tendríamos es simplemente un cambio de tamaño puedo hacer alt y shift para controlar la presión o con qué fuerza pinta la brocha es decir si pinta rojo si pinta amarillo si pinta anaranjados azules es decir estos colores en este momento lo voy a poner para que pinte de a punto 21 es decir como verdes entonces cuando pase el primer brochazo se van a generar como verdes aquí aunque se ve muy poco y se va deteriorando a lo que le corresponde a lo que sigue si pasa un segundo brochazo ya va a ser amarillo luego naranja y finalmente pues los rojos entonces miren todo lo que tocaría hacer para colorear los pesos entonces ahora lo que voy a hacer es con mi brocha cambiar el tamaño control shift para tamaño y alt y shift para fuerza estos dos son los controles que acabo de utilizar control shift y deslizar el mouse para cambiar tamaño de brocha y alt y shift para cambiar fuerza de brocha entonces si yo hago clic acá para pintar inmediatamente estaría generando un daño porque es este hueso el que está seleccionado en este caso que es pata derecha cero uno que va a controlar zonas del caparazón entonces no quiero pintar en ese caso para despintar alt y hacer clic como pintura para ir despintando hay zonas que no se van a dejar despintar porque lo que les decía son zonas que no tienen un hueso un hueso como tal que los que los apadrine entonces en ese caso tendríamos que hacer otro cambio entonces para eso voy a mostrarles aquí como lo vamos a hacer y simplemente vamos a elegir otro hueso vamos a cambiar al hueso por ejemplo de la cola en este caso y lo vamos a decir con la misma brocha que acabamos de ver que es que esta zona le pertenece a él entonces aquí vamos como pintando solo este lado ahí está todo esto es rojito para él esta zona pues más o menos vamos a despintarla un poquito para que haya como una transición entre uno y otro más o menos así que siempre se despida del rojo a un naranja amarillo y así sucesivamente que no vaya haciendo un cambio muy brusco de uno a otro entonces de esta manera pues miren que nosotros vamos como alterando bien los pesos de la figura más o menos ahí eso es vamos a quitarle esto un poquito ahí está entonces volvamos volvamos al hueso de nuestra pierna en este caso a este y miren que ya no debería tener esas zonas o si todavía las tiene y ahora si podemos despintarlas miren que ahora si se pueden despintar porque ya hay alguien que las apadrinó no se van a quedar solas entonces es muy importante que cuando no les deje despintar un valor es porque realmente ese huesito perdón esos vertex no tienen con quien quedarse entonces lo importante es que ustedes vayan como como mirando como lo como lo van organizando miren este no se deja despintar muy seguramente deberíamos seleccionar el otro más cercano miren que la cadera en ningún momento lo está asumiendo pero cuando nosotros le ponemos al menos un brochazo podemos volver a este y decirle ahora sí que lo queremos restar o lo queremos agregar y de esa manera pues se va generando todo esto yo lo que voy a hacer es como como una zona roja otra amarilla alrededor de todo el muslo y esto pues que ya no le pertenezca más o menos ahí eso es entonces miren que de esta manera pues vamos como generando un desgaste en el comportamiento de esto vamos a ver si esto se deja despintar una vez más no se deja despintar entonces regreso al de la cadera clic derecho selecciono cadera el hueso de cadera le digo pintura y los apadrino es decir es que este son zonas de este elemento regreso al hueso de mi pierna que era el que los tenía y miren que ya no los tiene pues ya básicamente desaparecieron de ahí bueno vamos con el cuello vamos con el cuello acá y miren que pues obviamente hay mucho trabajo que hacer pero con esta brocha podemos ir generando como ese desgaste si de pronto hay zonas que no se dejan despintar es por lo mismo esto sería una zona que debería estar compartida entre tres huesos tanto el de esta otra pierna como el de la cadera entonces selecciono la cadera y le digo vamos a darle un poco de pintura a esta zona porque también es mía de todas maneras a este también le podríamos decir que de cierta manera se apodere de alguna parte entonces así ya nuestro sistema de esqueleto o nuestro sistema de pesos entendió que el cuello no es responsable de toda esa zona sino que la puede compartir con algún otro entonces ya la puedo restar tranquilamente miren que ya la puedo restar y si quiero generar el desgaste el desgaste que le estoy haciendo a todos los demás que no vaya directamente a amarillo sino que vaya pasando primero por el color naranja y así sucesivamente hasta volverse azul lo podemos generar de esta forma entonces más o menos ahí eso es como que se vaya generando un amarillito por acá un amarillito por ahí y esto que está como solo ahí está entonces miren que se va generando como el desgaste de todo eso vamos a ponerle un poco acá bueno que eso ya hace parte del otro lado y recuerden que nosotros vamos a pegar el trabajo que estamos haciendo en un lado al otro entonces no nos estresemos por eso vamos a la cabeza finalmente vamos a la cabeza y le voy a dar por ejemplo esta partecita le voy a dar esta partecita que sea toda roja porque no puedo hacer que la cabeza efectivamente se queden algunos vertex pegados porque se van a ver desfasados los ojos esto se tiene que mover exactamente igual a como se mueve el hueso porque si no los huesos de perdón los ojos se van a quedar enterrados en la malla y esto es lo que hay que hacer más o menos entonces toda esta zona toda esta zona es de la cabeza toda esta zona si o no esta no es de la cabeza entonces voy a presionar alt y shift voy a presionar control y shift y voy a empezar a despintar con alt miren ahí está con alt vamos a despintar aquí a despintar ahí está eso es esa zona no le corresponde a mi cabeza listo pero todo esta así entonces esta así más o menos por ahí bueno miren que dejé un lado sin editar el otro lado pues está al siguiente paso del mirror pero eso es lo que vamos a corregir digamos que esto es de mucha carpintería de hecho el video se está haciendo muy largo pero lo ideal es que cada uno pues adelante esta parte porque es muy repetitiva sin embargo yo quiero finalizarlo dentro del mismo video pero lo ideal es que a partir de este momento pues se van a generar digamos otros cambios entonces a partir de este momento voy a hacer el mirror voy a seleccionar el mirror acá me voy a ir a la opción de envelope si no estoy en envelope seguramente la ventana de mirror apagada vamos a comprobar eso miren envelope representa los huesos entonces hay que tenerlo activo activo la opción de mirror mode mucho cuidado de hecho en este proceso yo generalmente les sugiero que guarden de hecho voy a ponerle aquí rig vamos a ponerle aquí rig y skin skin ahí está yo siempre guardo ahí porque en ocasiones puede que hagamos algún daño con el skin y todo lo que hemos pintado se puede perder el skin también creo que tiene una opción de guardarse sin embargo mirenla acá sacarle un bake a esto creo que es no realmente no es eso olvidenlo era en el physique que había una forma de guardar todos los pesos pero en este no estoy seguro se los quedaré viendo entonces lo que voy a hacer acá simplemente es decidir donde está el eje del espejo miren que el espejo es representado con este recuadro de color naranjado y lo que tengo que hacer no es ponerlo que divida la parte de atrás con la de adelante sino dividirla la parte derecha con la izquierda para eso lo único que tengo que hacer es cambiar aquí el mirror plane a Y de hecho voy a mirar como quedó es muy importante que se vea así un lado azul el otro lado verde y de pronto algunos en toda la simetría rojo de pronto algunos miren ahí está pero es muy importante que verifiquen no solo así a simple vista ah no está bien no que vayan y miren los vertex se ven azules si primer paso resuelto las envelopes se ven azules si segundo paso resuelto y al otro lado lo mismo vertex y envelope de otro color en este caso verde estos son los dos colores primordiales que vamos a utilizar como guías para pegar entonces lo importante es verificar eso si alguna de las cosas se ve roja lo que tienen que hacer es ajustar el eje miren acá el eje de la simetría cuando les aparezca así no vayan por ningún motivo a pegar nada simplemente debe estar dividido por estos dos colores por eso les pido guardar guardar un archivo antes de generarlo entonces lo que voy a hacer acá es verificar los botones que están en inglés dice pegar verdes a azules y luego por aquí dice pegar azules a verdes pero al final estos dos botones hablan los dos de huesos los siguientes botones dicen pegar verdes a azules y pegar azules a verdes y hablan de vertex entonces cuando hablamos de bonds hablamos de las envelopes que organizamos y cuando hablamos de vertex hablamos de la pintura o los pesos que asignamos y el lado que nosotros hicimos fue el azul entonces siempre tenemos que buscar un botón que dice paste o paste blue pegar azules ¿a dónde? a verdes ¿qué? los huesos entonces uso este primer botón ahí los pegó ahora voy y verifico cuál es el que dice paste blue o sea pegar azules a verdes pero vértices el último y ya ahí pegué todo la información quedó generada de manera adecuada vamos a comprobarlo en este momento miren ahora el rostro cómo quedó exactamente igual a un lado al otro este efectivamente quedó bien cosa que al principio tenía la pata de color como naranjada en este caso ya quedó bien porque pegamos toda la información y ahora sí podríamos empezar a trabajar el tema de animación vamos a mirar si en realidad quedó bien ahí tenemos buen manejo de los pesos tenemos aquí el manejo de la cadera está muy bien y de esa manera hemos organizado toda la estructura que voy a hacer pues voy a guardar este como un siguiente paso ya lo dejamos como skin y le vamos a sumar el tema de animación para finalizar el video animación aquí está y le voy a dar save bien finalmente el proceso de animación requiere es un arte de los más complicados de hecho en la industria seguramente son los que menos profesionales tienen modeladores hay muchos texturadores hay demasiados iluminaciones hay muchas y muchos métodos pero animación es todo un arte de hecho es una carrera completa lo importante en este caso es que nosotros vamos a tratar de darnos como los primeros pasos en el tema de animación lo que yo les recomiendo a la hora de hacer eso lo primero es definir en qué escena se va a mover el personaje es decir tener cámara ubicada tener los entornos que van a participar o interactuar con el modelo y lo más importante que vemos al principio que es la pose cómo comienza a caminar esta figura no es que él vaya a estar en una pose neutral como lo modelamos y lo riguemos sino que ya tenga la pose de caminada porque va a empezar caminando en la escena entonces lo primero es tratar de identificar que vamos a darle una animación verificar que nuestro time configuration esté en el sistema que nos piden que no vaya a ser de pronto para PAL y estemos trabajando así o que no vaya a ser para cine estemos trabajando a 30 cuadros por segundo esto es variable lo vamos a ir cambiando a medida que vayamos avanzando al finalizar o al renderizar pues ustedes ya sí deben configurar la ventana de salida de render en este momento pues no vamos a preocupar por eso pero lo importante es tener ahí hasta el momento eso verificar que las claves que se vayan a generar automáticamente vengan con easy in easy out que es esta forma de curva no que estén lineales aunque al final puede que las usemos pero en este momento es eso entonces como doy la pose pues básicamente le voy a decir a una de las patas de las grandes patas que vaya atrás y le voy a decir a otra de las patas que vaya adelante porque cuando uno está caminando una persona tiene un pie adelante y un pie atrás pero como este sujeto tiene cuatro extremidades pegadas hacia el piso básicamente es replicar el mismo movimiento entonces esta pata que efectivamente estaba atrás no podremos hacer lo mismo con la mano llevarla atrás porque entonces estaría como dando saltos efectivamente como impulsándose entonces la pata efectivamente que se fue atrás su vecina que es la mano en lugar de ir atrás va a ir adelante y en este caso la pata que se vino adelante su vecina que es la mano pues se va a ir atrás entonces este es el esquema que le sugiero yo para la pose para que podamos tener digamos como una especie de ritmo a la hora de moverlo de hecho pues no es esto porque está tan elevado está bien está bien ok no es que esta línea me está engañando y es la línea de nuestro helper que quedó muy arriba pero de todas maneras eso lo puedo alterar simplemente entrando aquí en el panel de jerarquías y diciéndole que por favor no afecte los hijos mientras cambia de posición entonces miren que aquí la puedo reubicar apagó el don affect children y ya si le digo que se ubique en cero para que se vea como en el piso si no hubiese activado este botón siempre estaría moviendo todo entonces don affect children es una herramienta que siquiera me acordé para poderlas mostrar dentro de este video entonces lo que voy a hacer ahora ya que tengo la pose inicial pues muy seguramente pues voy a necesitar una cámara pues ahí ya tengo una cámara pero nosotros en este momento pues vamos a trabajar la animación solo del bicho entonces que hay que hacer pues en este caso pues si ustedes quieren tratar de medir los pasos para que no se vean como unos avanzando menos que otros pues traten de construir algunas guías en 3D Max por ejemplo tienen este que se llama tape que es una cinta entonces yo podría ponerle un color vamos a ponerle un color a los helpers que son las patas por ejemplo podría ser este rosado y los de las manos los voy a dejar así de color verde entonces ya sabemos de que punto a que punto van las patas y podríamos crear un tape de aquí hasta aquí miren por ejemplo este tape es una cintica una cintica para medir entonces yo la voy a seleccionar y la voy a mover acá entonces esta cintica vamos a ver si se le deja cambiar el color cosa que no creo no parece ser que se lo deje cambiar de hecho aparece gris y esta misma cintica me gustaría tenerla para nuestras para nuestras manitos entonces voy a poner otra cintica acá más o menos acá con la misma distancia y voy a hacer que la pata de atrás perdón del lado de allá vaya hasta este punto y la otra pata vaya hasta este punto para que ambos extremidades tengan la misma distancia al avanzar y no se nos vea patinando en algún momento entonces estos son guías para tener la misma distancia entre los dos elementos lo que voy a hacer ahora si es activar el botón de auto key bueno antes de eso pues voy a generar otra pose el cuerpo obviamente se está yendo muy hacia atrás entonces deberíamos darle una inclinación en este sentido para eso utilizar el imán una inclinación así por ejemplo 10 grados esto es importante ponerlo en local y luego vamos a recargarlo hacia el piso otros 10 grados miren que ahí tendría como una pose mucho más dramática a la hora de generar hice 10 grados hacia este costado y esa es nuestra pose inicial vamos a verificar nuestra pose inicial en la vista front pues ya vemos que la tenemos de definitiva de pronto yo le haría un cambio más en este caso antes de empezar a trabajar el tema de animación voy a tratar de bajar un poco un poco la posición para que esté más más sobre el piso porque tiene las patas muy extendidas entonces seguramente ha perdido altura entonces ahora sí pues nos vamos a quedar con esta pose inicial ya la tenemos giramos el torso en este caso la cadera movimos las patas y ahora vamos a comenzar con el tema de animación para trabajar el tema de animación es muy importante recordar temas que hemos abordado de manera general en el canal y en algunas otras clases que hemos visto y son digamos los principios de animación en este caso los principios de animación que nosotros tenemos pues son principios que ya muchos de ustedes han experimentado han conocido han visto videos entonces solamente se los voy a poner aquí en listado sin embargo esta presentación pues también se las voy a compartir en la descripción del video y obviamente pues es muy importante tener siempre presente cada una de estas reglas que tenemos en realidad pues son 12 y a lo largo de digamos de la evolución de las herramientas que nosotros trabajamos hemos implementado algunos nuevos pero lo importante es que veamos una cosa muy primordial con el tema de los principios de animación que es lo que nos ayudan a hacer los principios de animación como los software o los programas a las aplicaciones nos ahorran procesos y esos procesos pues están basados en procedimientos matemáticos es muy importante no dejar un efecto en la animación como muy mecánico entonces para que se crean estos principios o que son en este caso pues nos van a permitir utilizar digamos o generar los movimientos con mayor expresividad y fluidez y de esa manera pues vamos a romper como esa barrera que tenemos a partir de trabajar con herramientas tan matemáticas entonces es tratar de aplicarle un poquito más de fluidez y expresividad a los movimientos como segundo punto o como dato curioso en este caso esto surge en los estudios de cine más o menos como entre el 1927 al 1930 que fue básicamente las etapas de desarrollo o previas a las etapas de desarrollo de Blancania de Spinocho y Bambi que son pues digamos como las primeras películas bueno como les decía especialmente esto fue creado para generar animaciones de personajes o de algunos de algunas acciones distintas y de esa manera pues podríamos representar mejor la realidad hay una cosa muy importante con el tema de los principios que me ha llamado a mí mucho la atención siempre es que nosotros realmente cuando pensamos en un movimiento o dibujar un movimiento nosotros pensamos que solamente con el hecho de llevar un opeto a un punto A de un punto B pues ya estaríamos representando esa realidad en el papel pero en el caso del descubrimiento o la implementación de los principios se trata precisamente de romper con esa apreciación y es darle digamos una percepción más sensorial que tenemos de esos fenómenos es decir no solo quedarnos con el recuerdo de lo que observamos sino también tratar de hacer sentir a la persona que está viendo nuestra animación de qué es lo que está sucediendo con el personaje un ejemplo muy sencillo efectivamente es cuando damos un salto es decir cuando estamos en el aire efectivamente vamos a ver cómo nos sentimos que nos estiramos y cuando efectivamente caemos sentimos como nos aplastamos que de hecho es uno de los principios de animación Squas and Stretch bueno para esto es muy importante que cada uno pues ya lo explore en este video pues solamente estamos tocando digamos los temas de una manera muy generalizada porque nos estamos enfocando en la herramienta estos son los dos libros que yo les recomiendo que básicamente son The Illusion of Life de Disney que son de Frank Thomas y Ollie Johnson y el de Richard Williams que es The Animation Survival Kit que efectivamente también encierra todo este tema de los principios de animación y los tipos de clave bueno estos documentos estos los pueden conseguir fácilmente en Amazon o efectivamente en cualquier tienda online aquí pues tengo un resumen esto básicamente los traje de un video de Vimeo pero veámoslo para que repasemos los principios The following has been paraphrased from The Illusion of Life by Frank Thomas and Ollie Johnston Squash and Stretch This action gives the illusion of weight and volume to a character as it moves Anticipation Prepares the audience for a major action the character is about to perform Each major action is preceded with specific moves that anticipate for the audience what is about to happen Staging It's the presentation of an idea so that it is clear Straight Ahead and Pose to Pose Pose to Pose is charted with key drawings done at intervals throughout the scene Straight Ahead animation starts at the first drawing and works drawing to drawing to the end of a scene Follow Through and Overlap When the main body of the character stops all other parts continue to catch up to the main mass nothing stops all at once Slow In and Slow Out As the action starts we have more drawings near the starting pose one or two in the middle and more drawings near the next pose Fewer drawings make the action faster and more drawings make the action slower Arcs All actions with few exceptions follow an arc or slightly circular path Arcs give animation a more natural action and better flow Secondary action It's an additional action in the scene used as a supplement of the main one in order to reinforce it and add more dimension Timing More drawings between poses slow and smooth the action Fewer drawings make the action faster and crisper Timing maintains the appearance of an object abiding by the laws of physics Exaggeration Remain true to reality just presenting it in a wild or more extreme form Solid drawings It means taking into account forms in three-dimensional space giving them volume and weight Appeal It's a quality of charm able to please the viewer's eyes It's the charisma of the action 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 Well, basically It's a repas Ya muchos de nosotros hemos visto bastante la teoría En este caso Pues ese video Pues está en ese sitio También lo encontré En Vimeo Para que de pronto Lo visiten directamente Y lo importante Es que sepamos Que bueno Una de las cosas Que pues que he escuchado Y que básicamente Se extrae pues De la experiencia De algunos compañeros Que han trabajado Mucho con animación En este caso Pues esta es la apreciación Que me hacen Y es que nosotros Debemos dividir En algún momento Los principios de animación Tanto en técnicos Como estéticos Y en los técnicos Pues vamos a trabajar El ritmo y compás Los arcos La acción De sobre imponer Una animación O simplemente Lo que nosotros Llamamos Follow through Overlapping Aplastar Estirar Acción secundaria Que en ocasiones Lo podemos confundir Con este Y anticipar Obviamente Esto de salida lenta Entrada lenta O llegada lenta Pues es el Slow in Slow out Que normalmente Nuestros Curve Editor Generalmente Por defecto Hacen esa interpolación Pero ya teníamos Que entrar A estos editores De curva A controlar esto Y finalmente Ya lo que tiene Que ver con estética Pues es que los dibujos Estén bien La apariencia La puesta en escena O las cámaras Y que todo el tema De la deformación Pues conserve bien El volumen Y lo más importante Sobre todo ahora Que ya trabajamos Expresiones faciales En nuestras herramientas 3D Es tener mucho cuidado Con el tema De la actuación Sin embargo Pues los principios De animación No son básicamente Lo único que necesitamos Para podernos defender En este mundo Del 3D O en el tema De la animación Y es una de las cosas Importantes Poder definir bien De que se tratan Todas las claves Esto prácticamente Es un resumen De lo que contiene Los dos libros Que les recomendé Al principio Y lo que nosotros Vamos a entender De donde parte O que realmente Nos va a mencionar El libro Con relación A los keyframes Que son las claves Poses O las claves Que vamos a generar En el bicho En este caso Blocking Pues básicamente Es estructurar Nuestra animación Simplemente por Pasos Solamente con estos Con estas Poses iniciales Se puede contar La historia Y para eso Pues podríamos Definir algo Así como esto El blocking Generalmente se utiliza Mucho como para Mostrar un boceto De la animación Que nosotros Lo conocemos Como animatic Y básicamente Es establecer Las poses Por donde se va a mover Nuestro elemento En este caso Una esfera cayendo Las poses claves Efectivamente Son las que nos van A contar bien La historia Y eso aplica En cualquier contexto Es tratar De no exceder Digamos Con muchas poses Para contar una acción Y lo importante Es solo dejar Las poses exactas Entonces Las key poses Como poses claves Básicamente Son las Que las principales Las que nos resumen La historia Por puntos específicos Por donde se van a mover Nuestros personajes O los objetos Luego Efectivamente Esas poses claves Se dividen en dos Que podríamos llamarlas Como poses extremas Y poses de contacto Al fin y al cabo Siguen siendo poses claves Para nuestra animación Pero tienen Digamos Un calificativo adicional Y es que establecen Dos cosas Un cambio extremo En la figura O un contacto Con alguna superficie Por lo tanto Se clasificaban Sobre todo Anteriormente Cuando trabajamos Una animación 2D Como este calificativo Para poder reconocer De que se estaba trabajando Es decir Si el personaje Se apoyó en una pared O si el objeto Tocó el piso Para poder definir Las poses de contacto Y las poses extremas Era que el objeto O el personaje Había saltado Y estaba en la pose Efectivamente Más deformada De que podía obtener Entonces Es una forma De clasificarlos Para poder de pronto Movernos en un flujo De trabajo ya grupal Y se puedan entender De que se estaba trabajando En ese momento Porque nosotros En esa etapa De animación No estábamos viendo Como Como Bocetos O previews De como iba a quedar Y se tenía que De pronto Clasificar la información De esta manera Aquí tengo un ejemplo De lo que son Las poses de contacto Efectivamente Es cuando entra En contacto Directamente No en el siguiente cuadro Es en ese mismo cuadro Que efectivamente Se establece Como pose de contacto En el caso De la esfera Rebotando En este caso Pues tenemos eso Ahí podríamos Clasificarlo Entonces Las poses de contacto Es donde el personaje O el objeto Entra en contacto Con la superficie Luego tendríamos Los extremes Que son básicamente Los puntos más altos De la deformación Las poses extremas Es donde el personaje O el objeto Adquieren su posición O deformación más extrema Ya sea saltando O cayendo Muchas veces Las poses de contacto Pueden ser poses extremas Del mismo modo Que las poses claves Entonces Como les digo Es simplemente Una clasificación O un calificativo Que se les da A las claves Como para Dar a entender Que es lo que está sucediendo En contexto Con esa clave O con ese dibujo Porque estamos hablando Era de dibujos Para determinar Si era de contacto O extremo En el caso De animación Con software Pues básicamente Eso ha variado Pero estos términos Se siguen utilizando Bueno El key poses Versus extreme Y contacto Pues en teoría Son lo mismo Las poses extremas Y de contacto Son poses claves Pero por dificultades Que se tenían A nivel tecnológico En la época De los inicios De disney Adquirieron un calificativo Más descriptivo Lo que les acabo de decir Y poder tener una mejor comunicación Entre los animadores Entonces al fin y al cabo Key poses Extreme pose Y contact pose Tienen la misma importancia Porque nos están construyendo O nos están narrando La situación Aquí es muy importante Sea que sean de contacto Sea que sean de Extremas O sea que simplemente Sean key pose Efectivamente No excedernos Sobre todo cuando Un personaje Está ejecutando una acción En más de seis poses Porque caeríamos En la sobreactuación Como lo vemos acá Hay demasiadas poses Claves Donde el personaje Efectivamente Está tratando De levantar la caja Y primero pues Como que está pensando Luego sigue pensando Luego toma como un respiro Se agacha Lo lleva Lo deja en el aire Un rato Y finalmente pues Lo suelta Entonces lo ideal Es como no A menos de que Digamos el proyecto El contexto Del proyecto Lo pida Es tratar de evitar Digamos esa sobreactuación Porque digamos Que es la delgada línea Entre el principio De exageración Y obviamente Lo que nosotros Entendemos como Sobreactuado Aunque en animación Pues se puede estar Muy bien justificado Pero van a haber Otros contextos Que lastimosamente No se van a apreciar bien Bueno aquí tendríamos Digamos algunos Ejemplos de Poses de contactos De formaciones Arriba Abajo Que podrían determinarse Como extremes Y de esta manera Pues ahí vamos Como viendo Algunos resúmenes De lo que teníamos En el libro De Richard Williams Bueno Vamos a continuar Acá Simplemente Con este otro tema Que son los breakdowns De hecho Los breakdowns Generalmente se confunden Como las claves Que están entre Pose y pose Recordemos que las poses Son de color negro Y no necesariamente Deben ir en la mitad Es decir Esto es digamos Una de las primeras cosas Que uno falle Sobre todo cuando está Haciendo un ciclo de caminado Que cree que siempre Acaba estar en la mitad Pero generalmente Eso no pasa Los breakdowns Son como una especie De freno Un freno en el trayecto Que lleva un objeto De un punto A A un punto B Por decir algo Esto si no tuviéramos El breakdown Que tenemos aquí Se nos podría estar Formando una línea recta De este punto A este punto Pero el breakdown Nos va a ayudar A formar una curva Por lo tanto Va a podernos ayudar A aplicar un principio De animación Entonces los breakdowns Podríamos decir Que son esas claves Intermedias Que generamos Para romper Con esos cambios De una pose a otra Pero no necesariamente Van en el medio Pueden estar justo Antes del final Porque seguramente Pues el cambio De la figura Fue distinta Por ejemplo En este otro Tenemos Un brazo arriba Un brazo abajo Pose 1 Pose 2 Pero si lo dejáramos Tal cual Como lo expresamos Aquí en este software Efectivamente Sería un movimiento lineal Lo que hacemos Para poder generar El overlapping En este caso Es tratar De mover el brazo Efectivamente Que llegue a su punto Pero en ese trayecto El antebrazo Reacciona Después de que Se movió el brazo Entonces hacemos Este efectivamente Como Este follow through O simplemente Este overlapping De animación Con un breakdown Es decir En el intermedio Del desplazamiento Hacemos que se retrase Un poco El antebrazo Para que se genere Digamos Esa especie de corva Aquí igual Simplemente tenemos Este desplazamiento De A a B Que es como Dejar el destello De que reaccionó Después el antebrazo Después de que Se movió el brazo Bueno Ahí hay unos ejemplos De los breakdowns Efectivamente De color azul Los breakdowns Aquí se ven La pose Del pie atrás El pie derecho Atrás El pie Perdón El pie izquierdo Atrás El pie derecho Adelante Y en la siguiente pose Pues lo vamos a tener Cambiando Pues la siguiente pose Sería el rojo Pero el breakdown Aquí se aplica En toda la mitad En este caso Miren Que levantó el pie Lo flexionó Para poderlo llevar Al otro punto Entonces De esta manera Pues si podríamos decir Que los breakdowns Se pueden aplicar En la mitad Pero no necesariamente Eso va a funcionar Bueno Pues va a funcionar En este caso El ciclo de caminado Pero en otro contexto Va a ser otra cosa Finalmente Pues nosotros Tendríamos Que dejar Para el final Digamos Como lo menos Relevante Para nosotros En este momento Aunque esto Que denominamos In-between Son todas Esas claves Que se generan Automáticamente Por el software Cosa que anteriormente No existía Anteriormente Cada artista Tenía que dibujar Todos los pasos Intermedios De una pose a otro Es decir Los posibles cambios Que llevaban De una key pose A otra key pose Entonces por lo tanto Pues es un trabajo Tedioso Obviamente Pero nosotros En el software Afortunadamente Lo tenemos Por medio De la interpolación Que genera El mismo software Después de establecer Estos dos cambios Como claves Bueno Finalmente Entonces acá Es importante Concluir Que las poses Claves Los key pose Básicamente Son los que cuentan El movimiento Los desgloses O posiciones De paso Que son los que Llamamos breakdowns Efectivamente Son los Como unas pequeñas claves Que se hacen Entre las key pose Son las poses claves Para poder de pronto Aplicar un cambio En ese trayecto Y los in between Son todos los rellenos O sea Todas las claves Que se generaron Intermedias Que no tienen Un calificativo adicional Recordemos que las poses claves Son también las Extreme Y las de contacto Por eso básicamente No aparecen acá Entonces Para poder empezar A animar Nuestro Nuestro Proyecto En este caso Nuestro proyecto Vamos entonces A continuar Como llevábamos El ejercicio Y es Tratar de Generar Unos cambios De animación De estas poses Que ya tienen Vamos a ponerlo A caminar Para ponerlo A caminar Lo primero Que debemos hacer Es verificar Que esté en el sistema De animación Que nos piden En este caso NTSC NTSC Significa 30 fotogramas Por segundo PAB Significa 25 Cine Pues son 24 Y ya lo que puedan Personalizar En este caso Nos vamos con NTSC Que es el sistema Americano De televisión Le voy a decir Que solamente Tenga 30 cuadros Voy a determinar Que voy a hacer El ciclo Solo en un segundo Es decir Va a dar Dos pasos En un segundo Entonces tendría Una línea de tiempo Que simplemente Que simplemente Me representa Un segundo Porque está En NTSC Y listo Pues voy a activar Auto Key Siempre y cuando Tenga verificado Que tenga activado El Slow In Slow Out Para que las claves No se hagan tan mecánicas Y no con un poco Más de fluidez Recordemos que ahorita Pues básicamente Habíamos hecho Las dos guías Estas dos guías Para determinar Que distancia Tenía el paso De las patas Que son los helpers De color rosado O morado Y la misma distancia Para las patas Delanteras Que nosotros Las hemos llamado Manos Para que efectivamente Se muevan iguales Entonces vamos a hacer esto Primero que todo Me voy a ir Al último fotograma Y voy a tratar De generar claves En todos los En todos los helpers Para eso voy a hacer El uso De la siguiente herramienta Voy a tocar Efectivamente Todos los helpers Todas las herramientas Que vamos a animar Aquí podría guardar Esta selección Ponerle aquí Helpers Voy a verificar Que existen todos Helpers Por ejemplo Ahí está Entonces cuando pierdo Esa selección Puedo recuperarla Y voy a establecer La clave inicial Con mi set key En este caso Key filter Le voy a decir Que me genere Una clave de posición Rotación y escala Escala no es necesario Lo voy a quitar Solo me voy a quedar Con posición y rotación Aunque yo creería Que sería interesante Tener solamente Posición por el momento Aunque como la cadera Si la rotamos Bueno lo voy a dejar ahí Entonces voy a seleccionar Este helpers Y voy a generar Una clave Que va a insertar Esta clave Pues entre imax Se pone de color rojo Y de color verde Porque acabamos De insertar clave Posición y rotación Me voy al cuadro final Y efectivamente Vuelvo y registro El mismo procedimiento Ahí están Mis dos claves Registradas Porque sabemos Que en el cero Va a estar así Y en el treinta Volvi y retoma El mismo punto Ahora bien Vámonos al cuadro quince En el cuadro quince Donde ya se supone Que debería Va a dar El primer paso Entonces en este momento Lo que voy a hacer es Voy a tratar De llevar Esta pata Que simplemente Está atrás La voy a llevar Adelante Miren que mi guía Es este target Entonces con el auto Aquí encendido Voy a encender esto O lo voy a llevar Aquí Justo acá Ahora bien Se acaba de generar Una clave Ahora voy por el otro El otro helper Que estaba adelante Y lo voy a llevar Atrás Afortunadamente Tengo la guía Que es este elemento Entonces miren Que hay un desplazamiento De atrás Hacia adelante Con las patas Ahora vamos Con las manos Lo mismo Llevo este Adelante Cierto Y finalmente Pues cambio de selección Y llevo este Atrás Donde atrás Pues donde dejamos La guía Más o menos Por acá Entonces de esta manera Pues tenemos Este cambio De uno A otro Y como ya habíamos Copiado la clave inicial Miren que ya se está Duplicando Es decir Lo único que nosotros Hicimos fue esto Llevarlo adelante Y como ya habíamos Registrado otra vez Atrás El vuelve a hacer El ciclo Miren que efectivamente Está así Entonces está generando El ciclo De ir adelante Ir atrás Lo que voy a hacer Posteriormente Es pararme En los intermedios Es decir Aquí más o menos En esta clave Después de tener Este ciclo Observen que Le dimos la orden A esta pata Concentremos Nosotros Solo en esta pata De estar atrás Esa la registramos Obviamente Obviamente la volvimos A copiar Y registrar Atrás Entonces en el 0 Y en el 30 Está atrás Pero nosotros Acabamos de decirle En el 15 Que fuera adelante Entonces miren Que esta pata Fue adelante Posteriormente Como ya habíamos Registrado La key pose Yendo o estando Atrás Vuelve y regresa Atrás Eso fue lo que Acabamos de hacer Con cada una De las paticas Ambas O perdón Las cuatro Se desplazan Exactamente lo mismo Y tenemos esto Ahora lo que vamos a hacer Es tratar de utilizar Más o menos Como una especie De key pose Aunque podría Denominarse también Como un breakdown Pero en este caso No podríamos entender Que él está tratando De caminar Más bien estaríamos Contando Que se está deslizando Pero en este momento Lo que voy a hacer Es pararme en la mitad Y analizar Cuáles son Las patas Que van hacia adelante En el primer trayecto De 0 a 15 Entonces aquí vemos Que las dos patas Que van hacia adelante Son la que tengo seleccionada Y la del lado opuesto Que tenemos como mano Estas dos van hacia adelante Por lo tanto Son las que están Buscando en el terreno Como avanzar Es decir Están lanzando el pie Hacia adelante Para desplazarse más Entonces lo que hay que hacer Es saber que esas patas Como están buscando Nuevo terreno Se elevan del piso Entonces las voy a elevar Del piso De hecho en este caso Pues voy a subir Unas cuantas unidades Más o menos puede ser Por ahí Dependiendo de lo Que quieran Como expresar Miren que esta patita Quedó muy muy levantada Esta se quedó Más recta Pero es porque es más grande Y lo que vamos a hacer Es efectivamente Aplicar esto Mucho cuidado Ahí acabo de hacer Control Z Vamos a aplicar esto Con el auto key Para que se registre Como una clave Entonces voy a darle Click ahí Más o menos Lo mismo que lo había Elevado Más o menos ahí Y ya tenemos Que las patas Que van hacia adelante No van a llegar Directamente al punto Hacia adelante Sino que en el intermedio Se van a elevar Del piso Entonces vamos a tener Como si estuviera Mandando el pie Para obtener Un nuevo paso Tanto la mano Como la pata Ahora en el segundo trayecto Resulta que los papeles Invierten Del 15 Al 30 Las que van hacia adelante Son otras Y en este caso Son las opuestas Entonces me voy a parar Más o menos en el intermedio Voy a seleccionar Estas dos Y las voy a elevar De hecho aquí vamos a ver Un error sencillito Pero ya les digo Como lo corregimos Vamos a subirla Más o menos La misma cantidad Que fue un 12.5 En Z Más o menos aquí Pero miren Como se ve esta Esta pata se vea Absolutamente Digamos colisionada Con el cuerpo Pero eso no es culpa De nosotros Realmente Es que nosotros Tenemos que tener en cuenta Que la cadera En este sentido En este punto Tiene que tener Otra rotación Entonces en el cuadro intermedio Vamos a hacer que Nuestra cadera Efectivamente Va a tener Un cambio Vamos a girarla Los 10 grados Que la movemos Al principio Y vamos a regresarla Los otros 10 grados Ahí quedó Totalmente derecha Miren ahí Va a regresar Y ahora Lo que vamos a hacer Es llevar Toda la cadera Vamos a llevar Toda la cadera Al lado opuesto Entonces en este momento Lo importante es que Estas dos poses Vamos a tener que hacerlas En los intermedios Es decir Aquí está neutral Porque es la mitad Pero más o menos En el cuadro 15 No debería permanecer Perdón Perdón En el cuadro 8 No debería permanecer Con este punto Más bien voy a tratar De poner esta en el 8 Más o menos ahí Miren ahí Entonces Del 0 Tiene la cadera inclinada En el 8 Donde levantó los pies Y todos los otros Están en el punto central Volvió a su naturalidad Es decir Le pusimos 0 En la rotación Y finalmente En el 15 Vamos a hacer Que vaya Al lado opuesto Es decir Dar los 10 grados Que le dimos Hacia atrás Y los 10 grados Que le dimos En inclinación A este punto Entonces miren Que ya la tendríamos La misma key pose Que teníamos al principio Invertida Como en espejo Porque ya son Las otras dos patas Las que están atrás Entonces De esta manera Tenemos este cambio En el cuerpo Ahí está Ahí está Obviamente En el 23 Vuelve a tener Una pose neutral Por lo tanto Voy a copiar La clave De la cadera Que es neutral Que es la del 8 Lo voy a poner aquí Y de esta manera Pues ya tenemos Un ajuste mejor Miren que De esta manera Pues ya en el 23 Entonces tenemos Esta acá Miren que es Casi rozando Rozando La piel De hecho Creo que me fue la mano Y en el 23 Lo mismo Pero al otro lado Casi rozando la piel Entonces de esta manera Pues nosotros tenemos Ya la animación Construida De hecho ahí se rozó Vamos a ver Si Si se insertó Un poco Deberíamos verificar Bien la rotación Aquí lo voy a poner En local De pronto Si tiene unos grados De más Lo voy a enderezar Aquí un poquito Ahí está Y vamos a Poner este también Igual Aquí un poquito Y en este Vamos a darle Vamos a ver Cuanto tiene Tiene 7 7 Y menos 1 Y en este Tiene 10 10 10 10 Entonces aquí Lo que tenemos que hacer Es Igualar esos dos valores 10 10 Y miremos acá Y miremos acá 0 Y 0 Bueno ahora si Es el mismo El mismo giro Pero hacia el lado opuesto Lo único que hice fue Aprovechar las coordenadas Para insertarle Ese mismo valor Entonces ahí está El cambio de uno a otro Afortunadamente pues nosotros Ya teníamos grabado El último Que también está En menos 10 Menos 10 Y esta es la forma Que tiene nuestro ciclo De caminado En este momento Hay algo que me gustaría Hacerle Y es tratar de Subirlo un poco Miren que aquí hay un registro De la posición Aquí hay otro Pero en estos intermedios No hay ninguno Deberíamos analizar El movimiento Para ver que le podemos hacer Por ejemplo En este punto Donde está más neutral Yo consideraría Que como tiene las patas Más articuladas La masa va a subir un poco Entonces vamos a darle A cada que suba De hecho miren Subió a 26 Punto algo Lo voy a copiar En este otro punto Estaba en 21 Vamos a copiar Ese mismo 26 Aquí en el Cuadro número 23 Ahí está Y en este Deberíamos volver A la misma posición Que teníamos al inicio Que es 21 Entonces para que no nos enredemos Acá Lo único que estoy haciendo Es subiendo Y bajando la cadera Pero para que tenga Valores exactos Es que me estoy aprovechando Las coordenadas Aquí está 21 O sea 21 en altura 21 en altura 21 en altura 3 poses Con la misma altura En posición Pero en los intermedios Lo subí 4 centímetros más 5 Perdón Subí a 26 Entonces en el 8 Tiene 26 Y en el 23 Tiene 26 Para que tenga un cambio La cadera De esta manera Tenga un poquito más De feeling El caminado Entonces la cabeza Se mantiene rígida Es porque siempre Están mirando este control Si ustedes quieren Enfatizar un poco más En ese movimiento Podrían decirle Listo Ahí se mantiene En el 8 Digamos que Que mira Hacia este lado Digamos Mira hacia acá Quedó en X Menos 16 En el 15 Vamos a ver Que tenía en el 15 Vamos a ponerle En X Vamos a ponerle 0 acá Y 0 acá Para que en el 15 También tenga 0 Y obviamente Si en el Menos 8 Que estaba Mirándose a la izquierda En el 23 Debe estar mirando A la derecha Entonces ¿Cuánto le pusimos? Menos 16 Entonces En este caso Le tendremos que poner 16 Ahora aquí 16 Sin el negativo Para que mire Hacia el otro lado Entonces Vamos a mirar ahí Ahí está Muy bien Obviamente La animación No solo Se trata de poner Unas cuantas claves Hay que trabajar En muchos más movimientos Ya si nosotros Queremos de pronto Darle más movimiento A la cadera No podríamos girar En otra dirección Es decir Por ejemplo En este caso Que está arriba Como que se incline Un poco hacia adelante Digamos 5 grados Hacia allá Listo es Ahora Otros 5 grados Hacia arriba Vamos a ver Si cambio algo Ahí va Bastante bien Eso es Básicamente El ciclo De caminado Hasta ahí Pues terminaríamos El tema Lo único Que yo le haría Adicional Es para hacerle El desplazamiento Sería trabajar Con el pose Infinity O en este caso Se llama El autos Ranch En 3D Max Que es generar ciclos O en este caso Como una especie De ciclo de animación Entonces Lo que voy a hacer Es principalmente Seleccionar Las patas Voy a darle A las patas Digamos Todo esto Patas Caderas Y eso Excepto Digamos Nuestra estrella Que no se está moviendo Voy a ir al curve editor En este caso Lo voy a abrir acá Con el curve editor Voy a tratar De analizar Las claves Que se tienen En este momento Son claves Con easy in Easy out Podríamos incluso Aplanarlas un poco Pero en este momento Voy a tratar De hacer una selección Más bien De las que tenemos En la parte de abajo Para volverlas lineales Tal vez Tal vez Las de abajo lineales Vamos a ver Para que no haya Como una especie De interrupción En el movimiento Cuando vayan a llegar Vamos a ver ahí Si no Pues hacemos Control Z Miraremos a ver aquí Lineal 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 Eso es O la ver Algo cambio Básicamente se ve Un poco Pero ahí está Lo que voy a hacer Entonces con esto Efectivamente Para que podamos ver Que lo que intento Corregir acá Va a ser Control Z Y las voy a dejar Todas Como las teníamos Todos De fábrica Voy a utilizar La opción Que se llama Edición Controller Auto Branch Que equivale Exactamente A presionar Clic en este botón Con todos Esos Helpers Seleccionados Le voy a decir Que De un inicio De animación Constante Pero le de una salida En loop De esta manera Pues toda la réplica De animación Se va a generar Al infinito Y por lo tanto Cuando yo Extiendo un poco La línea de tiempo En este caso Le voy a decir Que tengamos No sé 300 frames Para tener Al menos 10 segundos Miren que Efectivamente Ella se va A duplicar Todo el tiempo Ya no hay Solo claves Acá Y posteriormente Le decimos A este elemento Que tenga Un desplazamiento Para ese desplazamiento Si tendríamos Que hacer Como una especie De operación Matemática Esto tiene 42.3 Mide cada paso Y da dos pasos En un ciclo Quiere decir Que en el cuadro 30 Yo debería Animarlo Hacia el frente O sea en X 42.3 Por 2 Entonces en este caso Pues me voy a parar Aquí en X Voy a activar Mi botón de auto key En este caso Selecciono este elemento No es en X Es en menos Y Mírenlo acá Menos Y Entonces me voy a parar Aquí en menos Y Le voy a decir De esta manera Le voy a decir Aquí Vamos a hacerlo local Vamos a hacerlo local Para que aparezca en 0 Control N En la casilla numérica Y le voy a poner Ese 43 O 40 Que era Perdón Voy a seleccionarlo de nuevo Es 42.383 42.383 En Y Control N Menos 42.383 Por 2 Me da Menos 84 Lo voy a pegar Y miren que hay un desplazamiento Efectivamente Del cuadro 0 Al cuadro Al cuadro 30 Como tiene un Easy In Miren que comienza despacio Y luego se ralentiza Entonces lo que voy a hacer con esto Es decirle a nuestro helper En el panel En el panel de animación En el curve editor A esa clave de Y Que sea una clave lineal Y posteriormente Que se genere Un ciclo Constante Es decir Que este impulso inicial Que le dimos a la animación Continúe ya Para el resto De la trayectoria Entonces vengo aquí Donde dice Controller Le digo Auto Ranch Que comience constante Pero que siga Relativo Y repetitivo Entonces de esta manera Le doy ok Y ya el desplazamiento Va a continuar Vamos a ver como queda Miren ahí lo tenemos Básicamente Vamos a darle aquí Play Bueno Hay una Una pequeña Una Está patinando De una manera Extraña Digamos La animación Este Este elemento Este de acá Debería quedarse Quieto Completamente Pero eso es porque Nosotros no hemos ajustado La aceleración Y la aceleración De todas maneras Esto lo va a volver Un poco mecánico Pero yo para ajustarlo Rápidamente Y darle final Ya al video Lo que voy a hacer Es seleccionar Todos mis helpers Todos mis helpers Bueno Excluyendo El helper De la estrella Y les voy a decir Lo que estaba intentando Hacer ahora Que no tuviera Aceleración Y desaceleración En algunos momentos Que se queda quieto Entonces para evitar De pronto eso Voy a tratar De darle Efectivamente Ese cambio Vamos a ver Si lo puedo hacer Sin alterar mucho La animación En los inicios Y el final De nuestro punto Creería yo también Que en el intermedio También se debería Generar eso Es decir En los cuadros De 15 Entonces 0 15 Y 30 Les voy a decir Que sean lineales Los demás Pues que continúen Como son Vamos a mirar ahí Vamos a ver Si esto Realmente Miren que ahí Ya quedó Fijo Y anclado Fijo Y anclado Sobre el piso Y ya no se nos va A ver patinando Entonces voy a darle Click Ahí está Ahí tenemos Nuestro bicho Ya caminando Y es un ciclo De caminado Sencillo Se puede trabajar Mucho más Pero esto era Básicamente Lo que Teníamos que hacer Por Por el tema De animación Espero que haya servido Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!